A empezar la segunda parte del seminario, con ustedes en el programa la segunda parte del seminario está más concentrada en sociedad civil. Vamos a empezar esta segunda sesión con la disposición de la doctora Cristina Girango, que es una gran estudiadora del colegio y conocedora de los temas de sociedad civil, ha trabajado toda su vida en organizaciones de la sociedad civil y estudiando la sociedad civil, entonces está conviviendo el trabajo de la doctora Gloria dentro de y fuera de. El trabajo que va a presentar ella es institucionalidad de la cooperación internacional para el desarrollo tecnológico, ausencias y desafíos para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. La mecánica va a ser igual, ella expone, después le comenta un investigador interno que va a ser la doctora Gloria Guadarrama, después expondrá la doctora Gloria Guadarrama a su proyecto, a quien le comentará la doctora Juli Pérez y por último Juli va a exponer su trabajo que le comentará Cristina Girango para el final, la doctora Gabriela Sánchez que nos acompaña del Instituto Moral, haga un comentario sobre los tres trabajos. Empezamos entonces, 20 minutos. Bueno, yo quiero comentarle que este proyecto, estos seminarios nosotros presentamos avances de investigación, este proyecto mío ya tiene unos años y tengo que cerrarlo, era un proyecto que se llamaba la cooperación internacional para el desarrollo, dentro de este proyecto salieron otros subproyectitos y la verdad tengo buena producción del proyecto, de la cooperación internacional, tengo un libro, tengo muchos capítulos, muchos artículos. Específicamente, el proyecto que voy a presentar ahora, yo ya lo había presentado en un seminario que fue el que me comentó el maestro Eduardo, el maestro Eduardo que había puesto el cuestionamiento de algunas cifras y el bravo leo, y entonces no traje todo el proyecto completo, que ahora es un capítulo, el colegio de los cierre, que sería el de ahora. ¿Por qué no decidí cerrar el capítulo, el proyecto? Frente a los objetivos del desarrollo sostenible, como un tema que trabajo bastante con Gabriela y que esterecemos a la red de cooperación internacional para el desarrollo, se está tratando ahora de trabajar mucho sobre indicadores y sobre dimensiones para evaluar proyectos de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces yo, frente a este proyecto que tenía, dije, no lo voy a cerrar, dije el año pasado, porque me gustaría seguir trabajando el tema de, bueno, qué pasa con los objetivos del desarrollo sostenible y estos precisamente indicadores en los colegios de trabajo, ¿sirven o no sirven? Y en ese sentido creo que tanto los comentarios de Gloria como los comentarios de Gabriela van a servir a... Y aparte porque, en cuanto al tema de la institucionalidad, el proyecto tenía como objetivo analizar, a partir de la información disponible de México, el grado de institucionalidad de la cooperación internacional para el desarrollo. Es decir, yo me ponía la pregunta con qué datos contamos y quiénes son las instituciones que respaldan o las reglas que respaldan a la cooperación internacional. La ley de la cooperación internacional, la agencia mexicana de la cooperación internacional, etcétera, etcétera. Lo que yo encontré y es lo que no le voy a presentar hoy, mostraba una total carencia en el 14 de un registro unificado de información respecto a qué hay en México de la cooperación internacional. Y la verdad es que mi primer informe era muy, muy dura con el AMESIS, sobre todo AMESIS de la agencia de la cooperación internacional. Porque para mí era un desorden donde, por medio del acceso a la información, había solicitado información y realmente era tristísima la respuesta a la información que me daba. En el último o primer congreso que hicimos de la cooperación internacional, tuve la ocasión de conversar mucho, en los congresos a veces sucede eso, con la gente de AMESIS. Y ellos me brindaron otro tipo de información, otro tipo de información que no es que creció tanto, pero al menos llegaron al año 2015. Yo había llegado al 2014. Y la hicieron accesible, entre comillas, porque uno para acceder tiene que poner claves, no es tan fácil tampoco acceder. Entonces, a mí me parece que eso realmente dificulta mucho la evaluación del impacto de la cooperación internacional. Porque no sabemos, no sabemos, ya no van a ver en la cinta. Bueno, a pesar de eso, yo fui un poquito más allá y estudié, seleccioné algunas otras organizaciones internacionales, binacionales, que tienen proyectos de cooperación en México y también de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿en qué amplié la información respecto a este proyecto que no lo había hecho cuando presenté el año pasado los resultados? En, digregar un poquito más los datos, miren. ¿Qué dice la AMESIS ahora? Una pequeña, ah, no sé quién lo pasa. Yo, 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 yo. Pasa nomás por la otra. Pasa a la otra. Ahí está. Por ejemplo, ya ahora la cifra de contribución a organismos internacionales, el 74% que me parece altísima, lo que le da a los organismos internacionales que llegan a México para que hagan cooperación internacional. La cooperación técnica, el por sí, 3,9. La ayuda humanitaria, imagínense, 0,2. Estamos frente a un problema humanitario casi desesperante, el francismo. Las becas de estudiantes de extranjero, el 11%. Ahí sí las reivindico porque yo soy estudiante de extranjero y medio beca. La cooperación financiera, el 7%. Y los gastos de cooperación de la AMESIS, el 3%. Aunque a ustedes les parezca el agregado esto, es la cooperación, estos datos en que se usa la cooperación. Que tampoco nos dicen mucho. Porque si vamos a tipo de cooperación en dólares. ¿Se acuerdan que Eduardo había cuestionado? Fui a la AMESIS, revisé los datos que yo había dado, estaban bien. La organización, el tipo de cooperación neta recibida en México, en el 2013, los 562 millones, en el 2014 sube a 815, bastante alto lo que sube, y vuelve a bajar en el 2015. Pero no está disgregada por... Y es mucha más la cooperación que entra. Lo que pasa es que la AMESIS no concentra la información. Es decir, todo lo que entra a lo mejor vía municipal, cooperación descentralizada, no viene contabilizado. Porque la ley de cooperación internacional no considera a los municipios como un actor importante de la comunidad. O no considera, pero no está... No viene contabilizada. No vienen contabilizadas las empresas, las fundaciones, las organizaciones de la sociedad civil. Imagínense la cantidad de proyectos. Yo creo que se triplicaría o cuadriplicaría el importe de cooperación que entra a México. ¿No? Claro, entonces la otorgada aquí parecería que... ¿Cuánto queda México? Porque no le entra tanto, podríamos decir. Estamos en 308 millones, ¿no? Y acá, y la que otorga es 207, diríamos, ¿qué pareja que es la cooperación? Y no es así. Es decir, México entra mucho más de lo que México da. El total de proyectos, que también la otra vez decíamos que no lo teníamos, también aquí, por más que está digregado en bilateral, regional, triangular, todas las formas, las modalidades de cooperación, tampoco es una información, digamos, tan importante, porque vuelvo a decir, faltarían todas, en la multilateral y en la triangular, faltaría muchísimo. Imagínense lo pobre que nos dice aquí que es de 31 proyectos. Entonces, de todas maneras, esta información la quise poner porque a Bresir había tenido mucha disponibilidad en darnos la información y el esfuerzo que está haciendo, parecería Bresir, para poder compensar esta falta de información. En este momento está trabajando con la agencia japonesa, que es la que le está dando fortalecimiento institucional para que la Bresir cuente con más instrumentos para poder dar a conocer qué es lo que pasa en la cooperación. Pero bueno, entramos ante el gran desafío del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, que quizás casi todos ustedes hayan escuchado hablar, y con una agencia de cooperación todavía que nos falta mucho, y con una ley de cooperación que no considera todavía ser dos actores. Entonces, gran déficit institucional todavía. ¿Se acuerdan los que habían conocido el proyecto? Que después yo tomé 127 proyectos, es decir, buscando otras bases, otras bases de datos. El observatorio del Instituto Mora, que es un observatorio que tiene muchos datos, concentra muchos datos de cooperación internacional, y ahí sí, de organismos multilaterales y de organizaciones de la sociedad civil, del Banco Interamericano de Desarrollo, que es quizás una de las instituciones que más proyectos de cooperación tiene, que más ordenada la tiene la cooperación internacional, pero es un órgano privado. De ahí seleccioné 127 proyectos, y de esos 127 proyectos después tuve acceso a muchos nuevos proyectos. Por eso después se han ido reduciendo también los proyectos. También pude dividirlos por temas que podrían ser interesantes de volver a revisarlos, si ahora comparamos cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible, es decir, hay mucho en medio ambiente, qué bien, el desarrollo social, la energía y el servicio financiero. En total, analizamos 30 proyectos, en esto que va a ser un capítulo, está explicado los resultados de los proyectos. Yo, vuelvo a repetir, lo que quiero hoy discutir es las variantes, las dimensiones que usamos para analizar estos proyectos. Es decir, si son suficientes, cuáles tendrían que ser por qué, o por qué yo utilicé estas variantes. De estos 30 proyectos, yo los analicé. La primera fue qué resultados tenían y qué impactos. Es decir, generalmente me interesaba saber qué resultados no esperados tenían estos proyectos. Es decir, cuando la cooperación viene a México, cuando las organizaciones internacionales llegan a México, se encuentran, evidentemente, sobre todo con territorios particulares, que muchas veces no imaginaron o no conocían, y con situaciones que no se... Por ejemplo, la situación institucional. Entonces, ¿cuáles son los resultados no esperados de la implementación de este proyecto en un territorio determinado? ¿Y qué tipo de evaluaciones es la que se realiza? Tema fundamental es la evaluación si queremos evaluar el resultado de los proyectos de cooperación internacionales, o de todo el camino que estamos siguiendo para llegar a los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Quién hace la evaluación? ¿Quiénes son los actores? ¿Las mismas organizaciones de la sociedad civil? ¿O los mismos organismos bilaterales? ¿O quién la hace? El segundo gran tema era la red de actores. Es decir, lo importante es que pueden llegar a ser los actores del territorio que van a participar o que no participan, sino que son simplemente sujetos pasivos de la cooperación internacional. Es decir, ¿qué función cumplen los actores? ¿No? Los actores de la cooperación. Generalmente, los actores cumplen una función, los que son sujetos de la cooperación, no los que hacen la cooperación. O sea, los beneficiarios son sujetos pasivos. Y esta es una preocupación. Entonces, ahí nos podría llevar a cómo analizaríamos esta red de actores entre los beneficiarios y entre los oferentes de la cooperación internacional y otros actores que están en el territorio y que tienen que ver con la cooperación, que pueden ser las mismas instituciones que están en el territorio. Gobierno, empresarios, universidad, actores locales, fundamentalmente. El tercer tema es el de la innovación. Un tema que últimamente en México se está instalando en la agenda. El otro día estuve en el Congreso del Foro de Ciencia y Tecnología y se habló muchísimo del tema de innovación social. Un tema nuevo. Ustedes saben, no sé si hay alguien acá que trabaja el tema de la innovación. Generalmente, cuando se trabaja el tema de la innovación, se la ha trabajado del tema tecnológico. Incluso el manual de Oslo no incorpora todavía la innovación social. Y eso para nosotros que trabajamos en ciencias sociales y proyectos sociales es muy difícil evaluar o crear indicadores de innovación social. Entonces, bueno, ¿cuáles son los aspectos innovadores que el proyecto lleva? Que no sean tecnológicos, que no sean, bueno, combatimos la pobreza y entonces nos vamos a análisis estadístico y eso puede ser que el sistema estadístico para medir el impacto es innovador. Hay otros que son los que hay que trabajar que son los indicadores de innovación social. Esto tiene que ver con la concesión que tuvo el proyecto. Es decir, cuando nosotros analizamos los proyectos, muchas veces nos olvidamos del diseño del proyecto. A mí me quedó mucho, cuando estuvo aquí Subirat, que no explicaba él, se refería mucho a la política pública, pero él decía que ante los grandes cambios tectónicos, lo llamaba y creo que fue el hijo en específico, que tiene la sociedad, realmente nos cambiaron la globalización, la revolución tecnológica, la revolución digital, el cambio en el empleo, el cambio demorático, el cambio en las ciudades. Estos grandes cambios han hecho que cambiaran las preguntas y las respuestas. Y él decía, esto se refleja en el diseño de la política pública. Olvidémonos de los diseños tradicionales y empecemos a pensar en la coparticipación de la política pública. Yo eso lo llevo también a los proyectos de la sociedad civil y de los organismos internacionales. Es decir, cómo diseñan los proyectos. Es decir, cómo los consiguen. Y qué tanto tienen que ver los actores en esta posición de los proyectos. En el tema de la innovación, otra preocupación que tuve es los temas emergentes. Y justamente tiene que ver con este aspecto que nos planteaba Subirat en los temas de la política pública. Es decir, él decía, hoy la autonomía es un problema, hoy los nuevos valores es un problema, hoy la alimentación es, o sea, la soberanía alimentaria. Hay una cantidad de temas emergentes que tienen fundamentalmente que ver con la innovación, con el impacto del proyecto, con los actores que vamos a considerar. Estamos hablando de heterogeneidad, qué actores estamos considerando. Y todas estas indicadores tienen como, se entrelazan entre sí. El cuarto era la comunicación y gestión del conocimiento. Es decir, analizar, cómo vamos a analizar la efectividad de las estrategias. Es decir, cuáles van a ser los puntos nodales de la efectividad de la estrategia. Que disminuye la pobreza, por ejemplo, o que nos están dando aprendizajes nuevos, o que es una carrera para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, entonces juramos a solamente tener en cuenta estos objetivos y a lo mejor en ese territorio nos encontramos con otros problemas. Bueno, de vivienda, problema de sueldo, problema de agua, o sea, cuál es la estrategia que se está llevando al interior de los proyectos. Si es interdisciplinario o si solo es, bueno, voy a trabajar el tema de la pobreza. ¿De qué manera en la gestión del conocimiento se tiene en cuenta la experiencia y los aprendizajes que va generando un proyecto? Es decir, por ejemplo, los saberes tácitos de un lugar. Es decir, generalmente cuando se llega con proyectos desde el externo, poco se tiene en cuenta los conocimientos que ya existen en el territorio. Que los podemos llamar saberes tácitos, saberes tradicionales, ¿no? ¿Cómo los vamos a evaluar? Por otra parte, la relevancia más allá del proyecto. Yo creo que ahora la carrera está puesta en que tenemos que cumplir con un objetivo de desarrollo sostenible y estos indicadores que todas las organizaciones de la sociedad civil se están empeñando en encontrar. No sé si estamos teniendo en cuenta de ir más allá del proyecto en sí. Es decir, dejarnos del proyectitis y de irnos a pensar en lo que queda del proyecto. Y ahí sería el escalamiento territorial, es decir, si lo podemos llevar desde lo general a lo subnacional, a lo local, o a lo comunitario también. Y la réplica de este proyecto, es decir, si el proyecto se puede transformar en algo que podemos replicar en otro territorio, que tiene otra característica, entonces, ¿qué característica tienen los proyectos que les pueda dar esta peculiaridad de que es un proyecto replicable? Y por ende, la sostenibilidad, es decir, una sostenibilidad financiera, social, ambiental, etc. Y por último, las lecciones aprendidas. Es decir, creo que eso se saca en todos los proyectos, pero aquí lo que a mí me interesaría saber es a estos indicadores, por supuesto, va a haber mucho más, la crítica o lo que podría servir para finalmente tener las lecciones que pueden llegar. Entonces, si tendría que hacer, por supuesto, que ustedes dirán, bueno, de esos 30 proyectos que analicé, cómo salieron, pues sobre los documentales de Gloria pueden salir, si les interesa el grupo mandar el trabajo. La corrupción era, salían, salen, es bastante interesante el análisis de los proyectos, el capítulo que escribo, teniendo en cuenta estos indicadores, lo que no sigo sosteniendo es que la no existencia, como decía el inicio de este registro unificado que cuenta información relevante de cada proyecto, ya sea el parís de origen del donativo, la agencia, la dependencia donante, la entidad ejecutora, las personas encargadas de estos proyectos, el presupuesto, la temática en la que se viente el proyecto, entre otros, esto no aparece en los datos de Amexin, impide que pueda generarse un análisis en profundidad del estado y del impacto de la cooperación y esto darnos ya desde el inicio una garantía y con nadie puede garantizar nada pero como en el caso de la asociación de formación podríamos decir que teniendo una institucionalidad más consolidada ya partiríamos, tendríamos un punto de partido un poco más sólido, más compacto. Ahora se espera que con la nueva modalidad del diseño de indicadores y evaluadores de lo cual hay muchas expectativas ya se han creado comisiones en el Senado, se han creado redes de organizaciones de la sociedad civil en este sentido creo que Gaby nos puede también mayoritar mucho en los distintos estados se arroje información pertinente que nos permita monitorear el alcance de estos objetivos que nos han creado y que nos han creado que nos han creado y que nos han creado muy bien siete minutos y que nos han creado y que nos han creado pasamos los comentarios de la doctora María Rodara pues buenas tardes agradezco la oportunidad de participar en el seminario y de comentar los avances de investigación de la doctora Gerardo sobre la institucionalización de la cooperación internacional para el desarrollo en nuestro país que lo maneja con sus siglas SID y por ahí me voy a referir con las siglas pero lo primero que les comento es que no es un tema que constituya una de mis líneas de investigación y por lo tanto mis comentarios son los de una lectora neófita en el tema pero no obstante pues me atreví a hacerlos por mi interés en la institucionalización de las políticas públicas que si es un tema que me ha preocupado desde hace tiempo y en el que he trabajado y desde esa perspectiva por la experiencia de comentar el trabajo de la doctora Gerardo ha sido pues muy enriquecedora para advertir esas etapas de la institucionalización de las políticas públicas quisiera comentar así como neófita en el tema que tal como ella lo hace notar en su documento la cooperación internacional para el desarrollo no puede ser vista solamente como una actividad solidaria como una actividad filantrópica todos tenemos algunas referencias de información común sobre la cooperación que algunos países brindan a otros ante los desastres naturales las hambrunas las guerras pero sabemos que también brindan asistencia técnica brindan capacitación generan nuevo conocimiento difunden la cultura los valores y pues otras vertientes que nos llevan a ver la cooperación no solamente como ayuda humanitaria y esto es muy importante en la visión o en el concepto que se pueda tener de la institucionalización de la cooperación porque yo creo que habría esta idea de los patrones establecidos en términos de cooperación que podrían generar pues acciones permanentes de intercambio de conocimientos de oportunidades educativas que son como prácticas que pueden consolidarse tener estabilidad darle sostenibilidad como bien lo apunta el documento y por ello poder incidir en los objetivos de desarrollo sostenible por eso la cooperación no comprende solamente la ayuda humanitaria sino que el espectro de vinculación entre los países es muchísimo más amplio y tampoco tendría que verse solamente como en un nivel jerárquico de países desarrollados a países no desarrollados obviamente para darle cuerpo a lo que pudiera ser una práctica de cooperación y una institucionalización de la cooperación es indispensable la creación de instituciones es indispensable que los países cuenten con una infraestructura que les permita recibir brindar operacionalizar y darle sustentabilidad a la cooperación y para ello pues contar con normas y reglas formales e informales así como con un conjunto de instituciones que puedan ir formando esos patrones de dirección de orientación y señalar el sentido y las prácticas de interacción de los participantes en las acciones cooperativas crear esas redes de actores de organizaciones con experiencia en la cooperación internacional en ese marco pues la investigación de de Cristina constituye una aportación relevante porque ella advierte claramente la necesidad de afianzar la cooperación mediante el desarrollo de esta infraestructura institucional y señala cuál es el déficit en la acción estatal cuáles han sido las ausencias en las instituciones y cuáles son los retos que existen en el país para fortalecer los programas y los proyectos cooperativos me parece interesante también porque su estudio realiza ese análisis de la política pública a partir de explorar los proyectos de cooperación que hay en el país es decir ella no no parte de lo abstracto sino dice vamos a ver cómo se está operando la cooperación revisa los proyectos y entonces pues sus conclusiones están muy apegadas a lo que está sucediendo con la cooperación en un país a pesar de que nuestro país tiene una trayectoria de más de 70 años de cooperación internacional Cristina nos habla de un libro en el que hay más de 100 años las instituciones que pudieran armar la cooperación internacional son relativamente muy recientes ¿no? quiere decir que en la política y un poco como se venía dando la cooperación en el país bueno el país era el receptor de acciones de cooperación y pues recibía lo que le daban de verdad pero no se había desarrollado una una infraestructura institucional un conjunto de normas y todo eso pues hacía que la cooperación fuera desaprovechada y que la y que no se hubieran podido establecer esas prácticas consolidadas que pudieran darle sostenibilidad es hasta 2011 que se cuenta con la ley de cooperación internacional para el desarrollo y pues realmente son muy pocos años en el que esta institucionalidad en las normas permite orientar crear instituciones que puedan dirigir esta política pues así el estudio que hoy nos ha presentado Cristina pues hace evidente que se requiere de instituciones permanentes estables que gestionen la cooperación y hace muy visible las insuficiencias del sistema nacional de control y registro de la cooperación se ve nuevamente como pues la información vinculándolo con el trabajo de la doctora Cadena la información es poder mientras no hay una información que nos diga a dónde va la cooperación cómo se aplica la cooperación pues la cooperación puede ir a distintos lugares que sean o no necesarios se puede concentrar en áreas y eso también hace evidente el trabajo de Cristina cómo está vinculado a esa territorialización y cómo no contamos no sabemos ni las cifras ni los proyectos ni los actores que realmente participan en la cooperación la información que se tiene como ella lo muestra es a nivel de convenios de programas de algunos proyectos pero pues eso pone claramente sobre la mesa todo lo que falta en procesos de evaluación y de rendición de cuentas de la cooperación en suma el documento pues muestra un panorama general yo creo que advierte también con claridad cómo no se tienen capacidades institucionales es decir los organismos que prevé la ley no tienen las capacidades pero los ámbitos de gobierno tampoco hay algunos municipios que han incursionado en cooperación internacional hay algunas entidades federativas pero en general son escasas las áreas de la administración en las que se encuentren ubicados el nicho para el desarrollo o para la aplicación o para la recepción de las políticas de cooperación y entonces pues eso disminuye las posibilidades de ser receptor o de ser actor en acciones de colaboración la investigación parte de varias preguntas interesantes cuál es el grado de institucionalidad ahí yo tengo alguna duda en relación a este grado de institucionalidad si se refiere a alcanzar la posibilidad de apropiarse de prácticas que pudieran ser vamos a decir como de un tipo ideal para la cooperación o de un desarrollo que se considera positivo para la cooperación creo que manejarlo así en los grados a veces pudiera ser complicado pero la pregunta que ella se plantea si sus acciones están orientadas o no también al desarrollo sostenible pues es otro ámbito que también tiene muchas vertientes y que creo que es un proyecto que ella no va a cerrar va a seguir trabajando porque tiene muchos ámbitos destacó pues ese meticuloso trabajo de explorar las fuentes porque ella primero recorre las dependencias hace el análisis documental hace el análisis estadístico luego se va a los proyectos y creo que eso le permite pues seleccionar bien su muestra analítica entiendo que el texto es todavía bueno no es un texto acabado considero que se vería fortalecida si la clasificación temática considerará el objetivo de los proyectos porque en algunas partes del capítulo pareciera que se tuvo información detallada del proyecto no solamente las respuestas a las preguntas pero que se sabe en qué consisten los proyectos y creo que esa clasificación de los objetivos de los proyectos permitiría una articulación muy embornada con los objetivos de desarrollo sostenible si por ahí se menciona que son más los que se orientan al medio ambiente a la sostenibilidad en el medio ambiente y siento que no queda claro en términos de menciones porque uno no sabe en el capítulo probablemente está explicado en otras partes del documento pero no se advierte menciones de qué o menciones en dónde entonces me parece cuando tú presentas tus diapositivas dices desarrollo sustentable de tantas menciones pero no sabía a qué le ponen si se repite el tema si se repite el tema eso no queda claro me parece que los objetivos de los proyectos si se trabajaran aportarían como una tipología de los proyectos que permitiría a los lectores que pudiéramos percibir más hacia dónde se está canalizando la ayuda para el desarrollo y la estructura del capítulo no nos deja ver si la información proviene directamente de los proyectos o es solamente la de la encuesta la del cuestionario porque como que se va muy directo a la información del cuestionario pero no nos da los datos generales de los proyectos y yo creo que esa que seguramente sí se tiene porque se mencionan los nombres de tres proyectos pero yo creo que si esas referencias generales se embonan con las de la encuesta se permiten permitiría una presentación más rica de la información que es muy muy valiosa en términos de la institucionalización considero que como lo dice el texto pues se ha avanzado en la en la norma se ha avanzado en la legislación en las normas formales se trabaja trabaja en el documento dos ideas que son interesantes para la institucionalización la replicabilidad y la sostenibilidad y yo creo que esas darían una buena medida de la institucionalización porque una vez que un proyecto se puede extender en el territorio la cooperación puede replicarse tanto en términos de las instituciones que cooperan de las redes de actores pues entonces se hablaría realmente de una institucionalización de la política pública y creo que hay muchas aportaciones como identificar cuáles son las instituciones que aportan más a la cooperación un poco por ahí creo que también podría ser rico aunque entiendo que es materia de otra investigación el hecho de de que pareciera que todo el análisis está centrado en la cooperación que se recibe en el carácter preceptor del país y no sé si tal vez el hecho de considerar al país como gerente de cooperación que tiene un porcentaje muy muy alto pudiera dar más información sobre los proyectos que se desarrollan en el país aunque entiendo que eso quizás sea asunto de otro otra de las etapas de la investigación hasta este momento de la exposición no me quedaba claro si iba a ser un capítulo un artículo pero cualquiera que fuese ese destino que entiendo todo eso tendrá que ser publicable sugiero que se ampliara un poco la vinculación entre desarrollo sostenible y cooperación pareciera que se da por sentado que los lectores sabemos que existe esa vinculación y que es el desarrollo sostenible y creo que el capítulo al considerar todas estas etapas de la institucionalización pues hace una aportación muy relevante para algo que no ha sido pues estudiado desde esos ángulos y en ese sentido pues felicito a Cristina porque trazó su investigación tomando como universo son los proyectos porque hay más análisis documental pero saber realmente cuáles son los proyectos que se están trabajando pues lo considero una aportación relevante muchas gracias por haber invitado y muchas gracias Gloria vamos a pasar después que ya tendrá el tiempo de replicar vamos a pasar ahora la presentación del trabajo de la doctora Gloria Guadarrama que se llama estrategias de intervención de organizaciones civiles las organizaciones civiles ahora yo les voy a platicar lo que he estado trabajando es un texto que he puesto como avances de investigación que realmente tiene pues mucho tiempo que lo que lo vengo trabajando y que propiamente no constituye como un avance de investigación como tal este es un texto que ya tiene el formato de un artículo ya es un artículo de investigación pero es un producto parcial de investigación y no había tenido la oportunidad de presentarlo al seminario y por eso lo lo presento y día de hoy este trabajo que es un trabajo en coautoría con la doctora Esmeralda Diego responde a que habíamos venido explorando el rendimiento y la evaluación del desempeño de las organizaciones civiles esta es una preocupación en la sociedad el hecho de saber cómo se puede evaluar lo que hacen las organizaciones civiles saber si las organizaciones civiles están trabajando bien si su desempeño es bueno entonces es una preocupación social en eso habíamos venido trabajando en un seminario que tenemos con otros colegas de la UNAM orientado hacia la evaluación del desempeño de las organizaciones a partir de ese trabajo nosotros nos preguntamos si se tendría que evaluar igual el desempeño de las organizaciones civiles en general y de manera igual o diferente de las organizaciones de mujeres si las organizaciones de mujeres tendrían que considerar alguna particularidad en su evaluación del desempeño y nos acercamos entonces al pensamiento de la visión de género contemporánea en el sentido de que el desempeño de las organizaciones estaría ligado a que las mujeres desempeñaran un papel activo dentro de la organización y tratamos entonces de vincular la visión de género con lo que hacen las organizaciones ver cómo es que las organizaciones intervienen en su relación con otras mujeres para lograr sus objetivos partimos entonces de considerar que en los últimos años pues ha habido un cambio muy importante en esos enfoques sobre el género y que bueno de alguna manera se ha llegado a la aceptación general de que las mujeres tendrían que tener tendrían que ser actores de su propio desarrollo tendrían que tener la posibilidad de participar de manera activa y no solamente como receptoras de acciones de ayuda o como víctimas en aquellas cuestiones que generan bienestar y desarrollo y partimos entonces de considerar cuáles son las estrategias que desarrollan las organizaciones y cómo inciden estas en la evaluación de su desempeño para ello pues elegimos tres casos y tres estudios de caso de organizaciones que comparten algunas características y difieren en otras para examinar cómo intervienen considerando el papel de las mujeres al interior de la organización es decir al plantear estos estudios de casos la preocupación fundamental que teníamos era el saber cuál era su estrategia de intervención en relación a considerar el papel de las mujeres obviamente pues son organizaciones de mujeres y se considera que tienen la posibilidad en general las organizaciones de modificar el papel de las mujeres que participan en ellas para eso pues realizamos consulta documental sobre las organizaciones entrevistas a profundidad y aplicamos un instrumento de evaluación del desempeño que ya es un instrumento validado que es un protocolo de desempeño asociativo para ver en qué eran iguales y en qué son diferentes los casos de las organizaciones en la diapositiva siguiente nosotros vemos pues que que se considera en el documento pues hacer un análisis de cómo se ha dado ese cambio en la visión de género desde los movimientos feministas el feminismo popular cómo se transita a considerar el papel de las mujeres en las organizaciones civiles y para llegar a las organizaciones contemporáneas y a la visión de género contemporáneo eso está en el documento y de acuerdo a eso es que se considera cuál podría ser la estrategia de intervención en la diapositiva siguiente se plantea primero qué es una estrategia de intervención y nosotros consideramos estrategia de intervención como la forma el curso en el que se organizan y opera cada una de las organizaciones desde luego cada organización tiene su modo particular de operar y lo va construyendo pero se considera que pudiera haber elementos componentes que le van dando cierta institucionalización a la estrategia y en ese sentido pues cada organización procura vincular a su población objetivo con el objetivo que tiene la asociación y a partir de ahí tuvimos el propósito de construir una tipología de intervención que podría ser manejada como un tipo ideal no es que exista como tal no es que sean tipos puros pero se plantearon cuáles podrían ser los componentes y entonces se planteó que en las organizaciones de mujeres el papel que desempeñaban las mujeres como participantes en la organización podía ser desde fuera si es que eran receptoras de la ayuda otras mujeres u otras personas otros actores otros organismos determinaban cuál debería ser el desarrollo de la intervención de la organización si podían ser participantes en la organización o si habían sido parte de la población objetivo y luego participaban en la organización y de acuerdo a eso se examinaron las organizaciones les voy a platicar un poquito más de las organizaciones en la siguiente diapositiva pues les voy a comentar cómo se vinculó primero esto con el desempeño de las organizaciones a través de los puntos que consideraba el instrumento o cuestionario a través del cual se valoró el desempeño el instrumento considera tres puntos cuál es la relación de la organización con el entorno cómo está organizada al interior cuál es su desempeño cómo se hace la membresía de la organización quién toma las decisiones cómo se participa y luego qué tanto se alcanzan los objetivos de la organización es un instrumento validado con cien cuestiones a través de las cuales se explora el desempeño en la siguiente diapositiva les voy a comentar un poco de las organizaciones que están ahí con sus siglas se eligieron tres organizaciones que trabajan con población indígena en Chiapas en San Cristóbal las Chiapas en San Cristóbal las Casas Chiapas estas organizaciones trabajan las tres aspectos vinculados con la salud de las mujeres y una de ellas es una organización internacional que se llama Maristops que está ahí con las siglas MS que tiene una sede en Chiapas y esta organización busca sobre todo que las mujeres puedan tener acceso a métodos anticonceptivos evitar los hijos no deseados realizan una labor de capacitación pero es una organización que nació en Inglaterra que vino a establecer sedes en países de América principalmente se estableció primero ahí en San Cristóbal las Casas y es una organización que tiene fondos recursos que provienen del exterior por eso la ubicamos como desde fuera otra de las organizaciones tiene un perfil muy distinto pero comparte el hecho de que también trabaja con cuestiones de salud y con población indígena trabajan en las tres esta organización de perfil distinto es el hogar comunitario yaciel anxetic por la en lengua xoxil y ahí es una organización como de tipo más filantrópico nació con a través de acciones vinculadas con las religiones una organización que atiende mujeres para que puedan conservar a sus hijos su hogar y que a partir de eso les da albergue les da orientación médica y hay otra organización que es la fundación cantar o azul en donde la acción va más dirigida a la cuestión ambiental al cuidado del agua pero a partir de ahí también hace acciones de capacitación en salud para las mujeres pero es una organización más autogestiva en donde hay pues una mayor vinculación de los miembros de la organización con la comunidad con la sociedad y su interés es el desarrollo comunitario y entonces a partir de esas diferencias y de esas similitudes es que se intentó ver qué pasaba con la estrategia de intervención de las organizaciones los hallazgos pues fueron interesantes porque en principio encontramos que las organizaciones tenían un muy buen desempeño independientemente de esta cuestión de la visión del género lograban sus objetivos y estos objetivos eran valorados y buenos para las mujeres no había tantas diferencias ahí tienen ustedes los resultados en las calificaciones no había tantas diferencias en el desempeño de las organizaciones aunque sí hay algunas tendencias que se muestran de acuerdo al papel que las mujeres desempeñan en la organización en la siguiente diapositiva podemos verlo por más claridad ya en las gráficas que en los tres puntos que considera el cuestionario de desempeño vemos el desempeño más equilibrado en el caso de la fundación cantar de sur que es como el más orientado hacia la comunidad y cuyos beneficios parecieran como ser más estables más permanentes en el caso de la organización del hogar comunitario pues se ve que la vinculación con el entorno es más reducida pero en general pues la evaluación del desempeño es positiva a nosotros nos enseña muchas cosas entre ellas las dificultades para aplicar los tipos ideales y la perspectiva al análisis porque bueno pues está planteado eso de cuál sería el papel de las mujeres desde dentro o desde fuera pero eso es muy difícil de aplicar porque las organizaciones están en constante movimiento y entonces resulta que esta organización que se veía en el que las mujeres eran más víctimas que es la organización más vinculada con la filantropía y la religión o las mujeres pasaban de ser víctimas a ser protagonistas en la organización y que en un año podía cambiar el papel de las mujeres y el papel de las organizaciones y que entonces esa perspectiva metodológica aplicada ya a la realidad pues no era tan fácil de que se lleguen a conclusiones que pudieran ser válidas pero la investigación pues es muy enriquecedora de muchos aspectos en la teoría en la visión del género en la evaluación del desempeño de las organizaciones y pues el documento está también a disposición de ustedes si alguien le interesa pues se lo podemos hacer llegar para que vean por más detalles para no tomar más tiempo porque va a ser muy bien muchas gracias pasaremos a los comentarios sobre este avance la doctora Cúlva de Soto muchas gracias muchas gracias también por asignar este trabajo porque además que trabajo con organizaciones pues ya sabes que yo en Chiapas entonces las organizaciones me son conocidas voy a hacer unas reflexiones sobre el trabajo y alguna sugerencia el trabajo muestra un interesante esfuerzo por analizar el desempeño de empresas asociaciones civiles que trabajan con mujeres como ya explicó la doctora de hoy en este sentido el enfoque que manejan es el de género y la exposición que hacen sobre las tres etapas me parece que es muy adecuado además es un trabajo interesante en términos metodológicos porque combina diferentes técnicas tipologías evaluación y estudios de caso y me parece que es un aspecto novedoso que presente sin embargo dada la complejidad metodológica yo lo que sugiero es incorporar un apartado explícitamente donde se aborde la metodología al detalle no quiero decir que el trabajo no tiene metodología tiene metodología pero está expuesta a lo largo del artículo y entonces a veces resulta confuso seguirle cómo se hizo qué se hizo para llegar a esos resultados es por eso lo que sugiero es que se concentre en una partida especial para explicar la metodología sobre todo en la parte de cómo se construyeron cada índice los índices que después dan vía las gráficas que nos presentó la doctora cómo es que para llegar al 7.4 hubieron indicadores cómo se construyeron cada indicadores y cómo las anunciaciones respondieron a esto para que nos quede claro digamos que cuál es la metodología que sustenta la construcción de los índices en la página 16 y en la página 17 de la gente se presentan el indicador desagregado en índices por ejemplo se dice que la complejidad se mide con fluctuación y cantidad de personal voluntario con procedencia de los miembros y capacidades de adecuación a necesidades locales etc. pero como los resultados ya se presentaron antes entonces ya uno cuando llega ahí ya tiene el foco de confusión también considero que si se añade este apartado metodológico explícito antes de presentar las evidencias se permitiría salvar una aparente confusión entre tipos ideales y tipologías el tipo de ideal como ya lo explicó la doctora Gloria pues se trata de una construcción teórica abstracta sobre todo en el sentido beberiano es un modelo que nos ayuda a simplificar la realidad pero no se va a presentar así en la realidad pero las tipologías proceden a la inversa las tipologías salen de la diversidad empírica nos ayudan a clasificarla a veces presuponen un tipo ideal pero a veces no porque es la forma metodológica como aprendemos la diversidad a mi me parece pero no sé por con esta exposición que nos hace a detalle me parece que están hablando más bien de tipologías que de tipos ideales y entonces hacer esta adecuación esta discusión metodológica podría salvar este punto finalmente a mi me surgió una reflexión una duda si no es que el tipo de actividad que realiza la asociación está ya definiendo el tipo de estrategia de intervención específicamente con el caso de Mary Stokes es una agencia internacional se va a dedicar a atender cuestiones sexual y reproductiva como mencionan en el documento tiene una un programa de parteras y lo que trata es de combinar dos AVEs el AVE proviene de la medicina como la conocemos los AVEs locales de las parteras pero por la misma actividad parece que ya está condicionando la estrategia que tiene que ser un modelo desde afuera por más que intenta la construcción de los AVEs no puede ser desde adentro no puede ser como lo están presentando a diferencia de Cantaro Azul que trabaja con gestión de agua y que su modelo de su estrategia es totalmente desde adentro o centrada a la comunidad pero pienso es que tal vez la actividad está condicionando que se permite tratar de la comunidad y gestionar los recursos esta digamos más que una vez una reflexión sino habría que incorporar entonces también la actividad para ver cómo se vincula con la estrategia de intervención y con el modelo de gestión desde afuera o desde adentro participativo que ustedes están presentando y finalmente estas reflexiones que nos muestra la doctora Gloria al final yo creo que sería conveniente incorporarlas en la parte final que las dificultades que tuvieron en términos metodológicos la alta movilidad de algunas asociaciones y que se permitirían como posicionarse de una manera más crítica ante el mismo estudio o sea esto que nos contorta al final de cómo se transita de una a otra de qué dificultades tal vez se pueden añadir a las conclusiones del artículo que están enseñando y eso es muy bien muchas gracias muchas gracias y como aquí nos gusta soltar la palabra ahora Judy va a presentar sus amigos de investigación bueno primero quiero hacer una aclaración yo me acabo de incorporar al seminario entonces lo que presento realmente es un proyecto de investigación que voy a desarrollar como tal no tiene avances todavía no tiene resultados empíricos como los que han presentado aquí mis colegas del seminario es el proyecto que estoy proponiendo en el seminario realizar como parte ya del colegio de investigación bueno también me voy a estar refiriendo en algunas ocasiones a una versión previa que había presente en el seminario interno entonces espero no causarles por ahí conclusiones el título de trabajo es participación ciudadana y políticas públicas en el caso del programa de respuestas en el estado de México esto es a brevemente lo que voy a presentar el documento tiene más secciones pero me voy a concentrar en las que son importantes en términos del proyecto de investigación bueno como ya he presentado en otros documentos y aquí solamente lo voy a mencionar brevemente hay un cambio de política pública en México en términos de la migración internacional que se refleja en un conjunto de programas dirigidos sobre todo a atención de migrantes y protección de sus derechos humanos y potencialización de la remesa dentro de la potencialización de la remesa hay dos estrategias generales que fue hacer más eficiente el envío de remesas a México con reformas a los aparatos financieros y el programa 3x1 para migrantes este programa 3x1 para migrantes digamos es un programa sui generis porque nace de la iniciativa de los grupos de migrantes organizados de Zacatecas proponen el programa y de pronto tienen como mucha participación quiero aclarar también que las políticas en términos de migración internacional no están orientadas a frenar la migración o sea no se trata de políticas preventivas sino de potencializar los recursos que vienen al país la siguiente el programa 3x1 empieza en 2002 se hace federal pero tiene un antecedente muy antiguo desde la década de los 70 en comunidades de migrantes sobre todo del occidente de México empezó con independencia del gobierno los migrantes aportaban todos los recursos para realizar obras de infraestructura en las localidades y de pronto empiezan a incorporar al gobierno estatal se hace un 2x1 y luego se incorporan los municipios se hace un 3x1 o sea por un peso aportado por los migrantes los demás órdenes de gobierno aportan otro peso y tienen en los primeros años y hasta la fecha tienen un comportamiento digamos desigual dentro de los estados de la república mexicana es decir los estados que lo propusieron y que tienen una migración centenaria son los que participan más como se puede ver ahí en esa lámina pues en 72.8 de los proyectos aprobados va para estas zonas que ustedes saben son las zonas migratorias tradicionales en México y resulta que hay otras zonas que son son importantes porque creció de pronto el volumen de migrantes que digamos que mandaban que aumentó el flujo de migrantes en los Estados Unidos se llaman zonas emergentes porque a partir de los 90 y el 2000 se posicionaron los primeros fugaces por encima de las zonas tradicionales por eso se les llama emergentes y resulta que en estas zonas está el estado de México y tienen una baja o bajísima participación en el programa 3.1 actualmente en el Estado de México y hay trabajos como se los voy a mostrar más adelante que reportan cómo es esta participación y consideran que es incipiente actualmente hay 22 proyectos en el Estado de México bajo el 3x1 se considera en el Valle de Tóruca y aquí está lo interesante y solo están propuestos por 3 clubes entonces ahí ya nos está llevando a reflexionar sobre se supone que es 1 a 1 supongo 3 clubes podrían tener tanto dinero para financiar 22 proyectos la siguiente por favor esta revisión de la literatura que he hecho muchas veces y que les he presentado a los compañeros de seminario muchas veces se lo voy a resumir como la énfasis era centrarse en lo que estaba ocurriendo en el Estado de México entonces tuve que volver a realizar la literatura reacomodando y tratando de ver qué no sé si de interesante peculiar tiene el Estado de México los estudios se pueden concentrar ahí esclasificando no me refiero a niveles de gobierno me estoy refiriendo a niveles de análisis hay estudios del 3x1 a nivel nacional es decir que toman comunidad todas las localidades participantes o el programa en sí y hay estudios de caso a nivel estatal y a nivel municipal bueno ahí presento los estudios a nivel nacional estas son digamos en síntesis los hallazgos más relevantes algunos generan los efectos positivos del programa a todas las localidades aunque no las estudien otros señalan los efectos electorales políticos electorales que ha tenido el programa y otros como es que a pesar de las reglas de operación a pesar de que está estipulado todo como digamos los actores se dan sus mañas para operar de otra forma el programa sobre todo es muy recurrente que hay una variación del programa a nivel municipal que no corresponde a las reglas de operación y eso todas las evaluaciones externas del programa lo están señalando la siguiente por favor a mi lo que me interesaba y desde donde entro más a profundidad son los estudios de caso y los estudios de caso muestran por un lado lugares y municipios donde el programa es muy exitoso y contribuye a la gobernanza local porque hay mayor rendición de cuentas mayor transparencia y mayor participación de la sociedad civil entendida como migrantes organizados y como un comité de obras que surge de la localidad donde se ejecuta el programa y que parece que entre el municipio el club y este comité de obras son digamos los actores más importantes que pueden o contribuyen a una mejor gobernanza los casos que muestran estos están en Zacatecas y Michoac luego Guerrero también es un estado pionero pero ahí los efectos o digamos lo que hace es que reproduce viejas prácticas concentración de recursos concentración de toma de decisiones manualización de fondos fracturas internas que se agudizan y que imposibilitan que el proyecto digamos que los proyectos se ejecuten de una mejor manera y desafortunadamente el estado de México por los estudios que hay que hay muchos y también me sorprendió porque siendo un estado que participa poco tiene mucha atención de la academia mexicana sobre qué es lo que ocurre en el estado de México y bueno ocurre algo parecido a lo que ocurre en Guerrero es decir hay poca participación poca difusión del programa y participación muy limitada de los migrantes y muy limitada del comité de obras o de la población local la siguiente por favor entonces digamos a partir de eso que les he presentado es lo que sabemos por estudios cuantitativos y cualitativos es que hay una variación en la implementación que digamos va de buenas prácticas a reproducir las viejas prácticas en esa diversidad de esa todo digamos digamos que si fuera un abanico ahí podríamos ubicar las experiencias de aplicación del programa 3x1 a nivel municipal en algunos pues efecto digamos es positivo en la gobernanza local y en otros todo lo contrario en el estado de México coinciden los estudios del programa previos a que yo haga esta revisión es que es incidiente la participación de los migrantes en el programa 3x1 que es incidiente la relación entre digamos instituciones inmigrantes y que en general el tema de migración internacional no ocupa un lugar importante en la agenda ni estatal y a veces ni municipal y entonces ante este panorama que estoy sintetizando así lo que yo considero es eso ya se sabe lo que tenemos es explicar por qué no participan los migrantes sino que el estado de México tiene en pocos años se constituyó en las primeras entidades aportadoras de migrantes y además en 2008 fue la primera entidad receptora de remejas en el país es decir hay que explicar cuáles son los factores que están evitando la participación de la organización de migrantes pero también de la población y es así como he tratado de resolver algunas observaciones que ya me hicieron los compañeros los colegas del seminario es decir cómo hacer un estudio centrado en el estado de México y en los municipios con estas interremantes que en mi opinión sintetizan lo que les he platicado hasta ahorita cuáles son los factores que limitan la participación de los migrantes en el programa 3x1 y cuando si hay porque hay proyectos que se desarrollan bajo este programa cómo es la relación entre autoridades municipales clubes de migrantes y población local que es la segunda de las preguntas es decir ya cuando se junta el proyecto cómo es esa relación el objetivo general está orientado a estas preguntas perdón la siguiente estos son los objetivos en particular no se los voy a leer y bueno digamos qué de relevante tiene estudiar otra vez el estado de México lo que yo considero es que si bien no es un caso como el de Zacatecas o Michoacán digamos donde es ejemplo de gobernanza donde el programa contribuye digamos es el caso opuesto pero saber los factores que limitan la participación de la sociedad civil puede contribuir pues a hacer propuestas que mejoren esta participación de la sociedad civil ¿verdad? no digamos no es el caso no es el hijo deseado como decía el otro tal vez cuesta trabajo aceptar que la participación está así que hay por ahí cuestiones de que dos de tres que están financiando 22 proyectos vamos a ver cómo está ocurriendo esta participación pero creo que aprender de estos casos nos ayudaría a encontrar formas o propuestas para que un programa que requiere alta participación ciudadana o producción como ha mencionado la doctora pues si lo requieren el diseño si lo requirió la propuesta y luego si implementas esta participación creo que puede haber propuestas sustentadas en el reconocimiento previo de cómo está operando el programa que ayuden a solucionarlo o que ayuden a fortalecer las capacidades de participación de la sociedad civil entendida en este caso como migrantes y como población local la siguiente los referentes teóricos aquí una de las preguntas es por qué si digamos si a nivel nacional cobra gran relevancia la migración internacional en el estado ya no y en los municipios quien sabe o en los municipios presentan diferentes situaciones entonces lo que aquí yo sostengo es que la construcción de la agenda digamos si bien la teoría no dice en qué órgano de gobierno es así podemos aplicarla a los tres órdenes de gobierno la diferencia es que van a variar los actores y la importancia de los actores el contexto de oportunidad y digamos la predisposición de las autoridades gubernamentales si bien esto coincidió positivamente a escala nacional y posibilitó el programa 3x1 y otros programas cada estado tiene su dinámica propia y en cada estado el peso de los migrantes organizados es distinto no es lo mismo el peso de los actores migrantes en Zacatecas que en el estado de México o que en Chiapas o que en Veracruz entonces esto es lo que va a ser esto es lo que va a explicar las variaciones en la importancia que tiene un tema en la agenda pública la siguiente por luego aquí trate de simplificarlo es decir vamos a tomar los mismos elementos teóricos que explican la construcción de la agenda a nivel digamos nacional solo que los elementos actores gubernamentales no gubernamentales y contextos de oportunidad va a variar de acuerdo al nivel o al órgano que está el nivel de análisis que estamos tratando en este caso en el estado serán los otros actores y luego va a entrar en tensión con el nivel municipal porque va a haber otros actores y ahí la importancia de los migrantes va a variar municipios que tienen como el sur del estado de México mucha población migrante con mucha tradición son los digamos son los municipios que primero se incorporaron en el programa 3.1 y que han tenido continuidad en comparación con otros digamos que aunque tenga mucha población migrante no han regresado no han hecho contrapesos entonces eso es lo que va a explicar lo que explica digamos esta manera de hipótesis esa diversidad entre las preocupaciones nacionales las preocupaciones estatales y las preocupaciones locales a pesar de que por ejemplo digamos el estado de México no participa con un alto porcentaje en este programa 100 municipios que lo han hecho desde 2002 y lo han mantenido hasta el momento la siguiente la metodología la metodología digamos propuesta como entendida como la generación de información más a profundidad va a ser cualitativa no quiere decir que voy a no se van a hacer un análisis de datos o de información estadística de hecho es la primera parte que estoy proponiendo del estudio lo que quiero hacer es un diagnóstico de cómo qué características tienen los municipios que han participado cómo con qué proyectos digamos y estos son bases de datos de CEDESOL y CEDESEN esa es la primera parte a partir de esa de esa base de datos y digamos del diagnóstico a nivel municipal por tipo de proyecto por grupo de migrantes que han participado en el programa 3.1 del 2002 hasta la actualidad de ahí voy a seleccionar unos casos es decir unos municipios que tengan diversidad para poder entender los procesos que ocurren y esos son a los que se deben entrar a hacer estudios del caso a profundidad aquí es donde digo la metodología cualitativa es para esta parte no quiere igual no está venida a lo cuantitativo con lo cualitativo pero la información más valiosa se genera con método cualitativo y el proyecto está pensado para dos años la primera parte la siguiente por favor estos son los informantes que yo he identificado hasta ahora con algunos ya he tenido algunas conversaciones por eso puedo decir cuántos proyectos hay ahora y dónde están ubicados y si le he dado otro clip por favor ahí está la primera parte lo que aparece es la información que contribuye a alimentar los objetivos particulares los que están lo que dice OP1 y OP2 son los objetivos particulares entonces esos son los informantes y lo que se planea es que la investigación sea en dos años no había lo que me falta para la parte estatal y luego para entrar a la profundidad que el siguiente año ya conocemos más el comportamiento de los municipios muchas gracias a Judit vamos a escuchar los comentarios de la doctora que se me ha tirado muy bien felicidades Judit has avanzado mucho desde el último seminario que tuvimos como nosotros ya le hemos hecho como ya explicaba ya varios comentarios sobre el protocolo yo no voy a dejar de hacerte algunos comentarios pero me iría más ya a la parte de lo que estás desarrollando más a la parte teórica o conceptual y la metodología yo creo que tú enfatizas mucho que el objetivo del proyecto es analizar los factores que limitan la participación de los inmigrantes entonces creo que vas a tener que dedicar una parte a tu trabajo ya porque empieces a desarrollar la participación entiendo la participación que no aparece en el protocolo pero creo que lo das porque tú después dices hay una baja participación de los inmigrantes en el Estado que se abre la gran migración pero no sabemos en la baja participación porque si no explica tú que entiendes por la participación entonces eso es parte nodal de la y trabajar el tema de participación sobre todo de los agentes de los agentes territoriales acá te voy a hacer rápido una una importante disquisición que tú dices que varía la combinación por territorio que me parece esencial y que es importante que tú conozcas el territorio porque es lo que te da las características las variantes y por ahí dice que va a estudiar las características que tiene el municipio ahí no lo confundas con territorio eso es fundamental el municipio es un actor del territorio el territorio son todos los actores o el territorio es el espacio apropiado con los actores entonces ahí sí es muy importante que tu trabajo es el tema del territorio porque entonces es como el actor se apropia el inmigrante o qué recuerdo tiene su territorio por qué manda la remesa sí puede salir un lindo trabajo de la remesa mandada para potenciarla el recurso etcétera etcétera que va a parar a un territorio sí a un municipio en temas administrativos pero territorio es más es la apropiación por el espacio de los propios pasos otro tema que me gusta que surge en el curso es la vivencia de los actores tú dices que tú lo propones abordar el método cualitativo ahora ahí también qué entiendes por vivencia de los actores cómo viven el proyecto por qué se preocupan de mandar dinero qué es lo que lo hace más la remesa pero ver qué es la vivencia de los actores es muy sugerente también que propones en materia de tú dices hay una tensión entre la agenda nacional con la agenda internacional ¿no? con la nacional o no sé si dice la estatal y después no sé si dice la nacional con la internacional también o no 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 por de internacional ajá de todas maneras yo creo que si uno habla de la remesa eso me parece que es así pero puedo estar equivocado tú estás hablando de un actor muy importante que es el migrante y de una política pública que es la política de la migración y yo creo que darnos la miradita a la política de la migración es importante incluso a nivel internacional porque es uno de los temas mundiales ya creo que un poco habíamos dicho que más está trabajando en Europa o sea y que también está en crisis y que también es un tema más adelante yo no sé si tú conoces la red de migrantólogos si la conoces y bueno y en este momento hay un congreso en el Colegio de México y en la UNAM un seminario de migración ¿no? importantísimo donde se actualiza mucho la agenda de la migración y que yo creo que aquí para que no se te transforme programa 3x1 en una historia de lo que fue el programa podría ser que el programa lo encontramos no sabemos lo que va a pasar y sea nada parte de la historia lo que aquí te quede como te va a quedar una lección muy grande por qué se participaron o cuáles fueron las características de la participación o por qué se participó o no se participó en el Estado pero en el contexto de una política de migración porque si no quedaría como que el programa 3x1 puede ser un programa de mujeres o puede ser un programa de jóvenes o sea es de migrantes y hay una política de migración nacionalista algo está pasando con la migración por qué se mueve la gente por qué se movió la gente en México y ahora tiene que volver por qué manda el dinero o sea yo creo que sí el trasfondo de la política te va a hacer ni mucho para reforzar los que escribe ha actualizado el programa hasta el 2014 la estrategia de sumo mexicano la historia bueno la estrategia de sumo mexicano si es que ¿qué pasa con este programa de 3x1? o sea si lo están potenciando lo están pegando de lado o ya y esto a mí el tema que más ruido me hace el proyecto que yo creo que ya te lo había dicho otra vez es de política pública así a mí me parece que en tu trabajo el texto de política pública que habría que revisar no está mal porque tú trabajas los textos de política pública cuando la política pública 3x1 se hizo entonces se hizo con esas cosas sobre la política pública yo soy de la política pública que cambió un poquito o sea que habría que leer textos con un poquito más de la coparticipación porque tú misma lo dices o sea donde los migrantes son fuertes donde los migrantes participan entonces como la coparticipación de las políticas con coparticipación de los actores en un territorio fortalece al actor al migrante entonces hay otra política o sea tú usas a el texto de aquí de México en realidad pero como que para mí tiene cosas más novedosas más bueno tenía hablar de su vida y nos trajo así como un aire fresco a la política pública que sí hay que revisar tú dices hay una variación del proyecto que no corresponde a las reglas de operación yo ahí no entendí si era para bien o para mal o sea si era que estos que se salen de las reglas de operaciones para bien o para mal bueno eso sí que me lo aclare porque si eso me interesa verdad bueno es cierto yo digo que se recudece la política pública y ampara porque eso o sea si uno da una mirada no solo a México sino internacional la política pública respecto a los inmigrantes ampara y legitimiza la exclusión la marginación la estigmatización la criminalización en definitiva no abonan en la solidaridad sino en la desconfianza y el rechazo hacia el inmigrante y ahí te acuerdas cuando decíamos si tú miras Europa la política pública es entonces ¿qué pasa con México? ¿no? o México ahora últimamente como los migrantes se le viene de nuevo diciendo ¿qué hacemos con la política migratoria? entonces yo creo que ahí sí te falta eso porque si el programa queda como muy sueltito en el programa disponible hay una visión a la fin de inmigrante o no entonces yo creo que tú dices que la agenda del Estado no es importante ¿no? en el Estado de México y a pesar de la cantidad de inmigrantes que tiene y a pesar de las regresas por supuesto no tiene por qué decirlo ahora pero va a ser la conclusión de tu de tu trabajo ¿no? no sé si sea un capítulo o un libro pero por qué no es importante y qué tipo de participación en que generó el programa y si esto influyó bueno yo no lo quiero repetir porque las otras cosas que puse las reitero el tema de la política pública la actitud de la sociedad civil en este tema existencial de inmigrantólogos y de estos congresos porque yo creo que se visibiliza mucho que otros actores aparte del gobierno participan en la política de inmigración o sea yo creo que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que también podrían ayudarte en el territorio a que se visan los actores que trabajan junto con 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 muy bien muchas gracias cristina por último pasaríamos bueno por el último que faltan los datos a los comentarios de la doctora Gabriela Sánchez Gutierrez que ella viene del instituto mora Gabriela es una amiga del colegio ha venido muchas veces ella obtuvo el doctorado en análisis institucional en la universidad de parís 8 realizó una tesis sobre el proceso de institucionalización de las organizaciones no gubernamentales de cooperación internacional para el desarrollo ha ofrecido con más de 25 años servicios especializados de asesoría para el fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad civil y de agencias internacionales de cooperación para el desarrollo llevando a cabo actividades de consultoría a nivel internacional particularmente en procesos de planeación y evaluación de proyectos programas políticas instituciones y redes abocadas al desarrollo social en 2005 ingresó al instituto José María Luz Mora como profesora investigadora de tiempo completo integrante del sistema nacional de investigadores fundadora del observatorio de cooperación internacional para el desarrollo desde 2015 es coordinadora académica de la maestría en cooperación internacional para el desarrollo del propio instituto Mora y fue fundadora también de la red mexicana de cooperación internacional para el desarrollo remesivo con Cristina ha desarrollado múltiples proyectos de investigación en temas vinculados a estas líneas que son sociedad civil desarrollo comunitario política mexicana de cooperación de cooperación internacional cooperación sur y parte cursos talleres y seminarios sobre planeación y evaluación de proyectos en desarrollo social fortalecimiento institucional y temas de la agenda internacional de cooperación agenda del desarrollo 2030 y agenda de la eficacia de la cooperación del desarrollo entre otros muchas gracias al contrario al contrario totalmente gracias a ustedes por la invitación de verdad que me encanta estar aquí y pues los comentarios están hechos coincido muchísimo con todo lo que se ha hecho y de verdad te agradezco el privilegio de haberlas venido y haberlas escuchado que además ciertamente hacen una diferencia entonces bueno yo preparé comentarios muy fraccionos pero muy fraternos porque de verdad que valoro mucho los tres proyectos de investigación tocan mucho de los intereses que yo tengo como investigadora y me parecen problemas pertinentes entonces empiezo creo que así muy rápidamente con cada uno de ellos y a veces por ahí lo voy a regresar si quieren luego se los puedo pasar por escrito bueno Cristina tu proyecto yo había tenido oportunidad de escuchar algo y de leer también cosas tuyas en torno a estos temas que a mí también me apasionan hay una primera reflexión que a mí me sacude de entrada que es que estás abordando tres temas para mí muy relevantes uno es el asunto de la institucionalidad de la cooperación internacional en México que como tal daría lugar sin duda a un proyecto de investigación en sí mismo no sólo por los acontecimientos recientes a partir de la promulgación de la ley de cooperación internacional que dio lugar a todos los instrumentos de la cooperación en México como es la agencia el registro nacional de información el sistema completo de información el fondo de cooperación y todos los componentes de esto sino porque sí me parece que es un gran tema el de la institucionalidad de la cooperación internacional algunos hemos escrito algunas cosas pero creo que vale mucho la pena tu aporte en ello el otro muy vinculado al anterior pero creo que distinto es el asunto del acceso a la información sobre cooperación internacional yo ahí de entrada diría tenemos un serio problema yo a ratos no sé si ya es de voluntad política de no querer realmente abrir la puerta a la información y al acceso a la información sobre cooperación internacional ciertamente la ley obliga y la ley plantea que se haga un registro de información con una batería de cosas a informar o sea en principio todas las dependencias de la administración pública federal léase ni sociedad civil o sector social en general ni entidades federativas son consideradas como sujetos de esta ley lo cual dio motivo a muchos pleitos y discusiones vamos a ver que sigue pero en dado caso el registro pues está planteado para poder tener información y es un avance en la manera que antes dinero se entran y dinero salen y quién sabe qué pasa con eso ni cuántos dineros ni en qué se aplican ni qué impacto están teniendo ahora por lo menos hay una ley que dice esto se tiene que reportar esto empezó en 2011 el plazo que la ley les daba a la agencia para concluir el registro bueno era verdaderamente ridículo no había manera de que lo cumplieran pero al mismo tiempo pues ya llevamos seis años entonces por eso es cuando digo bueno es que hay voluntad no hay voluntad está ahí complicado entonces bueno el asunto del acceso a la información me parece relevante y luego el tercer gran tema que implica tu proyecto es el el asunto de México cumpliendo los objetivos del desarrollo sostenible o sea todo lo que implica la agenda 2030 para el desarrollo sostenible son tres paquetotes o sea yo creo que cada uno de ellos de verdad da lugar a una investigación en sí misma y son distintos tienen distinta naturaleza y de pronto en la lectura del documento este parece que das por hecho los vínculos de articulación entre uno y otro a mí me parece en lo particular bien interesante y bien creativo que los estés articulando pero de pronto en el documento no aparece suficientemente dicho eso como que un poco lo que nos pasa siempre damos por hechas una serie de cosas que ya investigamos que ya sabemos que ya nos cansaron y que ya ni las decimos pero entonces el pobre lector externo dice what entonces me parece que eso sería enriquecería mucho unos párrafos que nos ayudan a entender cuáles son las relaciones o de causalidad o de interacción o cómo las estás concibiendo entre estos tres paquetes o tres tres componentes importantes de la investigación esto también nos ayudaría a comprender mejor el centro de gravedad de tu investigación o sea dónde los situamos en el problemón que luego lo retomas al final dices que no hay acceso a información que de veras a mí también es desesperante o en el asunto del cumplimiento de los ODS etcétera creo que hay que ver eso hay todo el tema de la construcción de indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible y allí yo quisiera compartir quizá más bien una reflexión que tiene que ver con la naturaleza misma de la agenda ahora resulta que los ODM ya se cerró en 2015 el asunto y entonces ya tenemos ahora la nueva agenda de desarrollo sostenible en lo particular he estado trabajando mucho sobre ella y mucho con los actores que están metidísimos en el asunto y en lo particular yo veo la agenda y veo los ODS y digo bueno pues no hay nada nuevo bajo eso o sea todos los temas que los 17 objetivos de desarrollo sostenible están planteando a esto y ahí están los venimos discutiendo desde mucho tiempo lo que sí me parece nuevo y novedoso y donde yo te invitaría a quizá darle esa vuelta a cómo abordas el tema de los ODS es primero que la agenda tiene como dos grandes partes los 17 objetivos con sus respectivas metas globales pero tiene una primera parte que es la declaración y que ahí es donde yo encuentro cosas novedosas en términos de básicamente que por primera vez por lo menos en términos explícitos no se hace mención solo a la pobreza sino también a la desigualdad y ello implica muchas cosas sobre todo para países de renta media como nosotros segundo que no podemos reducir la agenda 2030 a una concatenación de 17 ODS sino que hay que verla más allá en su espíritu entonces incluye el asunto de derechos humanos incluye un asunto que a mí me parece fundamental que es el cuestionamiento muy de fondo de los sistemas de producción y consumo lo cual en pocas palabras si lo llevamos a su límite tiene que ver con un cuestionamiento de las políticas económicas que nos han llevado al desastre que tenemos del planeta entonces es decir la agenda nos ofrece más allá de los ODS y de cada uno de los temas de los ODS muchos elementos interesantes que si las organizaciones o la sociedad civil organizada digamos los retoma para hacer exigibles estos objetivos o estos compromisos del Estado en el ámbito global sería bien interesante yo creo que había que colocar allí esta discusión de los ODS más que en el terreno de lo técnico de cumplimos este objetivo por este indicador creo ahí que hay un problema de lo que yo llamo con otros colegas la trampa de los indicadores en el sentido de que a veces creemos que en los indicadores estamos cumpliendo el objetivo y caemos en esa verdadera trampa porque no necesariamente es cierto o sea a veces un objetivo digamos implica una serie de indicadores y el hecho de que tú cumplas uno no es que ya cumpliste sino hay el otro aspecto de la agenda 2030 que creo que tu tema tu proyecto podría ser un aporte muy importante es que también por primera vez en una agenda global los objetivos de desarrollo sostenible se entienden como profundamente articulados hay una perspectiva integral en esta agenda que creo que también es novedosa porque atrás de una agenda de desarrollo hay un concepto de desarrollo y creo yo que pensar el concepto de desarrollo desde una perspectiva profundamente integral en donde los objetivos son interdependientes son indivisibles es decir el que haya el que logremos no sé habla de erradicar la pobreza pasa necesariamente por igualdad de género y pasa necesariamente por sostenibilidad ambiental entonces esta concepción de desarrollo multidimensional interdependiente progresiva pro persona creo yo que le da a la agenda o yo quiero más bien porque soy una o sea algo que podemos aprovechar o sea que podemos decir ah bueno de verdad tomémoslo en serio y entonces más que no de eso el indicador yo ahí y creo que tu proyecto sería bien interesante que le des esa mirada a la agenda más que en esta corretiza en la que estamos de todos los indicadores ¿por qué corretiza? porque ahora el punto en el que se está por lo menos en México es que ODS y metas de cada objetivo global están definidas el reto ahorita es cómo el gobierno mexicano y todos los gobiernos aterrizan la agenda en el ámbito nacional entonces el objetivo de desarrollo sostenible número uno con sus metas globales cómo bajan al ámbito de México y cuáles son para ese objetivo las prioridades nacionales entonces ¿qué está haciendo la presidencia de la república de la oficina que específicamente se dedica a la agenda 2030? pues mira lo primero que hizo fue juntar los objetivos y repartirlos por dependencia para la construcción de indicadores entonces Instituto de las Mujeres aquí te toca el objetivo 5 y entonces ahora estos son los indicadores globales ¿aplican? ¿no aplican? ¿con qué cuenta este país para cumplirlos? ¿qué nos faltaría para cumplir otros? en esa discusión está INEGI está enloquecido y a todas las dependencias insisto de la administración pública federal se les recetó este cuestionario y en esa discusión estamos entonces a mí me parece que eso va a haber que hacerlo y finalmente México tendrá su estrategia nacional de implementación de la agenda con las prioridades nacionales pero lo señalo porque de pronto volviendo ya en concreto a tu proyecto Cris la pregunta que yo me hacía es ¿en qué medida son los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en México los que nos van a dar pauta para responder a tal pregunta de en qué medida México cumple con los OES siendo que la cooperación internacional en México es es realmente pequeña pues somos un país de renta media que ya no somos prioridad de la cooperación internacional más bien estamos siendo más o tendiendo a ser más oferentes que receptores aunque todavía todavía estamos ahí sin duda hay las cifras ahí donde están señalando por ejemplo no por supuesto pero hay muchísimas cosas que uno va estudiando y dice es oh la ley México está impresionante en muchas cosas que hacemos y que no se sabe que es desesperante entonces bueno yo creo que la pregunta ahí de fondo que haría es por eso es importante articular tus tres componentes ODS información sobre cooperación e institucionalidad en qué medidas son estos proyectos los que te dan la pauta para responder a esa pregunta yo creo que valdría mucho la pena preguntarnos por eso hay muchas cosas que me encantaría decirte pero tú me comentabas hace rato que te interesaría que trabajemos un poco más en esto de las dimensiones me gustan mucho las dimensiones analíticas o las categorías analíticas que tú estás planteando para poder dar respuesta a las preguntas pero hay que resolver eso mi pregunta es si yo analizo los proyectos en su especificidad tomando en cuenta que coincido mucho con Gloria es importantísimo aterrizar en ese nivel de compresión si yo analizo voy a poder responder esa preguntota de pronto creo que habría que ver en qué medida eso puede suceder yo creo que una forma que se me podría es vincular y creo que Gloria la lo sugería también cómo vinculamos esos 17 proyectos que tú estás analizando a los ODS o sea cómo contribuye cada uno de esos proyectos a los diversos ODS que también son 17 casualmente creo que puede ser un ejercicio muy valioso en términos del contenido de los proyectos o sea de qué se trata cada uno de los proyectos para ver en qué ahí la respuesta que sí te puedes encontrar es cómo la cooperación internacional está priorizando qué temas de la agenda de desarrollo sostenible en México eso creo que sí lo puedes responder por la vía del análisis de los proyectos en qué medida México los logra creo que nos falta muchísimo qué tema prioriza la agenda de la cooperación sí exactamente la agenda cómo está al financiar esos proyectos qué temas está priorizando en el marco de la agenda de la cooperación creo que por ahí podría ser una pista bien interesante además muy útil para entender cómo la cooperación está entrando a México creo yo que en cuanto la presidencia y su oficina esta de la presidencia establezca y esto lo va a hacer a principios del año que entra la estrategia nacional para la implementación de los ODS o de la agenda va a establecer las metas nacionales y los indicadores nacionales entonces creo yo que hay que vincular mucho estos metas indicadores nacionales con lo que son tus proyectos creo que sería de verdad un ejercicio súper original muy novedoso además en un momento muy útil hay que ver y México cómo va yo sé que va retrasado en la formulación de indicadores ahorita justamente estamos y me incluyo ahí porque me han pedido esta oficina de presidencia con la cooperación alemana que ayude a ver cómo le hacen para vincularse con sociedad civil no tienen la más peregrina idea y saben por mandato que la sociedad civil tiene que participar en todo este asunto de verdad y tienen que demostrar cómo lo están haciendo en sus compromisos internacionales entonces hemos organizado ya un par de foros vamos a bueno una de las cosas era hicieron un foro nacional enorme se analizó allí cómo la sociedad civil puede participar en esto de la agenda pero ahora el tema es cuáles son las prioridades regionales entonces nos convencimos de que tienen que quitarse del rollo de foros nacionales que en efecto se quedan acá y no sirven para nada para irnos a las regiones y estamos un poco en esta ofreciendo metodologías que nos ayuden a no romper con la integralidad de los ODS a rescatar las prioridades regionales y locales para justamente formular las metas indicadores nacionales creo yo que ese proceso lo estamos documentando y demás y te lo paso tan cual porque creo que creo que sería muy útil para tu proyecto le daría una dimensión donde no te quedes nada más en la discusión de los 17 proyectos de cooperación internacional sino colocar el tema en el ámbito de la política de desarrollo en este país entonces creo que eso sería súper rico muchas más cosas que decirte pero creo que ya me estoy pasando yo de la de la raya con los tiempos ¿algo? ¿algo? este bueno y la voz de la de la población dicha beneficiaria de estos proyectos creo que también es bueno aquí lo dejaría que es un sueño pero las dimensiones analíticas me parecen pertinentes pero si queremos responder a esa preguntota entonces regulándolas con los invitadores de los obedeces creo que hay una buena pista de salida en sí mismos son pertinentes me parecen completas y muy bien así que muchas felicidades y ojalá que lo que estamos haciendo de paso nos insuelve porque a veras que puede ser muy útil de que al contrario el proyecto de estrategias de intervención en organizaciones civiles las organizaciones de mujeres Gloria a mí me parece súper interesante también el proyecto igual que con el caso lo que tenemos un poco lo mismo estás planteando tres componentes bien interesantes que son estrategias de intervención desempeño de las organizaciones y visión de género yo creo que son también tres y lo que yo tenía casi el mismo señalamiento de Cristina creo que habría que trabajar o profundizar un poquito más en cómo estás vinculando estos tres aspectos hay una cosa que a mí me gusta mucho del proyecto y que tiene que ver con esta lógica de pregunta de cómo las estrategias de intervención o el tipo de acciones que las organizaciones eligen para lograr sus metas y objetivos afectan de manera directa su visión su visión sus prácticas y demás me parece digo se dice parece muy sencillo pero sí creo que atrás de ese planteamiento Gloria hay una perspectiva dinámica de las organizaciones y lo señalo porque no siempre es así a veces se piensa que las instituciones son ¿no? de una vez para siempre y tienen su condición y tal y me parece a mí fundamental esta mirada de dinamismo ¿no? o sea si yo elijo una estrategia para intervenir en una realidad o ante un problema si eso que estoy haciendo no modifica mi visión esto no o sea esa es un poco la idea que me parece que está colocada ahí y me parece muy importante ¿no? o sea lo que vemos en general de las instituciones son fotografías y está muy bien son instantáneas que nos permiten entender fenómenos y cosas pero esto se mueve demasiado rápido en particular en organizaciones de la sociedad civil me parece también que sería muy rico poder no dar por hechas ciertas cosas en términos de concepciones sobre por ejemplo cómo estás definiendo el desempeño de las organizaciones o mismo la visión de género o sea la visión de género me queda más claro porque haces ahí todo un trayecto histórico de cómo va evolucionando esto y demás pero en el tema del desempeño creo que valdría la pena también profundizar un poquito más para que se puedan hacer explícitos los puentes o vínculos existentes entre estos tres componentes estrategias desempeño y visión de género creo que es muy rico es bien interesante pero también está dado por hecho me parece a mí en el texto cuando hay esta secuencia circular que por la vía de los hechos nos dejas ver muy claramente en términos en la medida en que las estrategias de intervención se ponen en juego modifican la visión y a la vez de que se modifica la visión se modifican nuevamente las estrategias de intervención creo yo que esto merece un análisis conceptual un poco más profundo para poderlo aprovechar y luego yo entré en un dilema Gloria sobre el protocolo y la utilización del protocolo de evaluación de las asociaciones que más o menos lo he visto y me parece un instrumento bien valioso pero entré en un dilema que tiene que ver con qué estamos haciendo evaluación o investigación y eso la frontera entre una cosa y otra es muy sutil en el caso de la investigación o sea la investigación averigua constata indaga analiza de muestra y la evaluación sí me parece que implica un juicio de valor entonces de pronto entraba yo allí como con este dilema no tengo muy muy clara la solución porque me parece interesante la aplicación del protocolo pero nuevamente la pregunta que me deja mi dilema es este dilema que te señalo de investigación y evaluación es hasta qué punto el desempeño de los resultados de la evaluación en términos de desempeño nos ayudan a responder esa pregunta de investigación que te planteas creo yo que por ahí estoy así como en medio dudas y preguntas de si de qué significan estos datos cuantitativos sobre desempeño creo yo que el protocolo ha sido ya muy probado creo yo que ofrecen muchas cosas pero me parece o a lo mejor eso podría ser una salida a lo mejor profundizar el análisis de los resultados en términos más cualitativos sería sería ayudaría mucho para comprender por qué se la utiliza por qué la utilidad de la utilización del protocolo de cara a la pregunta de investigación hay ahí este varios por ejemplo desarrollas un esquema de relación entre actores de la organización en la parte unidireccional recíproco grupal comunitario más adelante nos hablas de tipos de interacción esto desde dentro desde participantes desde afuera este después nos propones la tecnología con los siete componentes son yo creo que son elaboraciones muy ricas muy muy ricas lo que a mí me hizo falta es nuevamente la articulación de una con la otra o sea cómo se relaciona me queda claro al final cómo utilizas el tema de los tipos de intervenciones desde fuera participante o desde dentro pero de pronto lo unidireccional recíproco y tal no se explicita yo creo que está pero nuevamente no se explicita y en esto desde fuera participante y desde dentro como tipología como diferenciación asumiendo lo que tú misma nos acabas de decir de bueno es bien difícil trazar las fronteras entre una cosa y la otra de pronto lo que me surgía era por qué no preguntarse por la implicación de las mujeres o sea cómo las mujeres están implicadas de distintas maneras en cada una de las organizaciones de estos tres casos al menos que analizas acudo al término de implicación porque yo creo que es más abarcativo que colocarlas en fronteras o sea de afuera adentro o participante cuando están tú te puedes implicar estando desde afuera al estar profundamente comprometida con la problemática aunque estés desde afuera es decir hay una especie pero a lo mejor esa es mi lectura me estoy equivocando Gloria por favor corrígeme pero da la sensación que si no estás desde adentro estás medio equivocada y de pronto yo sé que no es la idea pero de pronto en el planteamiento apareciera un poco eso pues hablar de cómo se implican las mujeres en estas organizaciones creo que podría dar lugar a pensar que una organización que actúa desde afuera no necesariamente está desvinculada de la problemática ni no comprometida con ella puede ser que incluso esté estableciendo un vínculo que yo digo dialógico con los actores es decir en donde hay hay diálogo porque se reconoce el saber del otro y se pone a dialogar el saber en la idea de construir un saber colectivo distinto y yo creo que eso lo puedes hacer estando desde afuera siendo participante o habiendo sido sujeto del problema que estás queriendo resolver entonces me inspiraba mucho esto de adentro fuera el participante como para pensar más allá y creo que sería quizá un siguiente paso pero me pareció muy muy interesante esta tipología y me sugería eso hablar de implicación de las mujeres y hablar de saberes dialógicos en ese sentido bueno yo creo que hablas hay varias variables ahí en donde yo creo que se enriquecería muchísimo el trabajo si le das un poquito más tiempo a discutirlas por ejemplo el tema de complejidad de las organizaciones y de evaluación del desempeño de pronto igual será por hecho que son conceptos conocidos y creo que valdría mucho la pena profundizarlos muchísimo para no perder la riqueza de todo el trabajo que está ahí puesto y en donde puedas finalmente decir o sea te permitiría sin duda responder a qué nos dicen todos estos niños o sea qué significa que una organización sea más o menos compleja o con mejor o peor desempeño de cara a cómo sus estrategias modifican o no su visión de género es como ese rompecabezas el que creo que valdría mucho la pena armar por la vía de profundizar en estos conceptos y finalmente yo creo que Judit lo dijo excelentemente bien en términos de poder hacer un apartado específico sobre la metodología porque a lo mejor es en ese apartado donde o quizá más también metodológico conceptual donde se pueden profundizar estos aspectos y enriquecer muchísimo o comprender más fácilmente el trayecto que está siguiendo por lo demás me encanta me parece que es un aporte bien interesante y en particular para las organizaciones de mujeres el verse también he trabajado mucho en Chiapas conozco las organizaciones y de pronto me dice híjole si X persona que conozco de ver esto que está así se va a cojar entonces en ese sentido pero muchas felicidades un gran trabajo el del sábado primero me tocó en la ciudad en el instituto bueno aquí lo dejaría Gloria espero que sean de utilidad estas reflexiones y bueno Judí con respecto a tu protocolo tuve el gusto de escucharte todos estos antecedentes y además bueno en lo de ese mefino me gustó muchísimo por donde vas pensando yo coincido mucho con lo que Cristina señala en términos de la vigencia de la problemática que estás abordando me parece fundamental también me parece fundamental situarla en el ámbito transnacional o sea que es un fenómeno que hay que leerlo desde allí y creo yo que hay varias organizaciones de la sociedad civil además de académicas inmigrantólogos y demás que están abordando la problemática necesariamente de algunos desde la perspectiva binacional claramente entonces creo que creo que eso como marco del proyecto es importante o sea incorporar ese componente y esto será el grupo de formación porque estamos en comparación internacional pero para mí lo internacional ni es lejano ni es ajeno al contrario nos está dictaminando las vidas cotidianas de una manera tremenda creo yo Judit que sería uno de los valores agregados de tu aproximación que es justamente poner en cuestión estas políticas a nivel nacional y la tensión y el contraste que generan esas mismas políticas en el ámbito de lo local o de lo municipal me parece que es un tema ahí central de tu proyecto y que no hay que abandonarlo si me significa un valor agregado y en particular en este tipo de programas que se han recetado en general y para todos y al mismo tiempo y demás creo yo que mostrar cómo sucede esto en un estudio de caso como lo estás planteando es súper importante yo te recomendaría muchísimo vi que está en tu biografía por supuesto los trabajos de Rodolfo García Zamora ha hecho uno en particular sobre el 3x1 bastante extenso que se llama programa 3x1 de remesas colectivas en México lecciones y desafíos ese trabajo es ineludible en tu proyecto me parece porque aporta mucha información y mucho trabajo de investigación ahí ya planteado igual que Cristina te sugiero aquí a Leticia Calderón y migrantólogos que creo que dan ahora me hizo falta o a lo mejor me distraje situar el proyecto en el tiempo o sea cuál es el periodo en el cual tú estás trabajando no sé si no lo caché el espacio y el tiempo de la investigación me parece súper importante y bueno en el terreno de lo conceptual coincido mucho en los tres temas que Cristina te señaló quizá nada más de sumo hay algunas cosas uno es política pública yo creo que pecamos hoy de hablar de políticas públicas asumiendo que son públicas de por sí y no o sea yo creo que lo que tenemos es muchas políticas de gobierno muchas hechas por el gobierno y le toca y está muy bien pero no necesariamente son políticas públicas en el sentido de que atiendan un problema de interés público o de que o y de que sean co-construidas por la población no eludida X donde haya en efecto participación entonces yo sería un poco cuidadosa no soy experta para nada en la materia pero sí creo que hemos abusado mucho de dar por hincho que una política es pública per se y de pronto creo yo que valdría la pena explorar ahí un poquito más dinamizar esa reflexión y ver hasta dónde estamos bueno esa era una primera reflexión en torno a este tema lo otro es sobre migración que ya te lo había planteado no creo que vale mucho la pena un posicionamiento tuyo con respecto al tema y al concepto de migración en cuanto a qué cómo lo estás entendiendo es un problema o es un derecho o sea migrar es un derecho o migrar es un problema que hay que resolver a toda costa creo que esos debates están muy presentes ahora sí que en los migrantólogos como diría Calderón y que vale la pena revisitar ese asunto y sobre todo posicionarte en tu proyecto al respecto en la página 16 del documento mencionas que en el caso del Estado de México no es un problema de interés público por los argumentos que das y que acabas de presentar podríamos asumir que así es pero parece que hay que documentarlo bien o sea por qué asumes que no es un problema de interés público simplemente por el hecho de que no hay participación o sea es equivalente o de pronto es un problema de interés público y sin embargo hay una serie de factores que vas a averiguar que explican la no participación no sé pero me parece que hay que documentar de manera más precisa esa afirmación y bueno desde la perspectiva conceptual todavía creo yo que el tema que te lo dijo también Cristina el concepto de participación y de participación ciudadana son ineludibles dado que es uno de los centros de la verdad del proyecto por qué no hay participación bueno de qué participación estamos hablando creo que hay que establecer desde dónde estás consiguiendo este tema además vinculado al asunto de la migración porque además lo que buscas o estás pretendiendo hacer es caracterizar esa participación entonces creo yo que hay que explorar los autores que han trabajado mucho ya sobre este tema tan tan trasforado por todos lados ¿no? ¿qué más? bueno otra otra reflexión es el asunto de los proyectos y que quizá esto también tiene que ver con el proyecto de Cristina cuando hablamos de proyectos de cooperación o de los proyectos que están cobijados bajo el 3x1 en el sentido de cómo se están entendiendo desde dónde se definen estos proyectos son proyectos o son acciones y lo mismo aplica para el caso de cooperación internacional uno de los problemas ahí de fondo en términos de cómo la agencia contabiliza la cooperación internacional es que no ha definido claramente cuál es la diferencia entre un proyecto y una acción o sea a lo mejor construir un puente o construir un kiosco o construir yo no sé qué en infraestructura puede ser una acción precisa que se deriva del 3x1 y en donde hay coparticipación y etcétera pero de eso a proyecto en fin yo lo dejaría como en veremos o sea qué implica una cosa u otra en el caso de cooperación internacional cuando hablamos de proyectos de desarrollo si hablamos de acciones continuas en el tiempo que implican una serie de objetivos y demás de distintos tipos etcétera pero en el caso de pronto de una acción de infraestructura es una acción y se acabó empieza y acaba y demás muy analizable es cómo se hace esa acción yo pongo un ejemplo ahí con mis alumnos muy frecuentemente en torno a la diferencia que hay por ejemplo en el programa este de mejoramiento barrial de la Ciudad de México en donde de pronto se hace al estilo de presupuestos participativos la consulta en la comunidad para ver en dónde aplicamos qué recursos y entonces la gente se organiza y dice tal cosa hagamos un kiosco y hay de dos opas habrá de muchas pero en dado caso en un ejemplo que yo conocí directamente una comunidad tenía la opción de contratar el servicio para hacer su kiosco y contratar a los albañiles y contratar a la gente y al arquitecto y etcétera y lograr un kiosco perfectamente ahí está el resultado está el objetivo se cumplió y la otra comunidad de junto que igual quería un espacio público dijo no nosotros lo queremos hacer les costó mucho más trabajo tuvieron que contratar asesoría para poder construir tuvieron que bueno más tiempo sin duda alguna pero lo que yo vi en términos de cómo haber logrado el resultado los dos proyectos lograron el resultado pero en términos de lo que contribuyó un camino u otro a la construcción y consolidación del tejido social son dos historias distintas quienes participaron activamente estuvieron dibujaron su kiosco ta 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 tienen resultados muy distintos entonces creo yo que ese tipo de cosas hace lo cualitativo y es cuando yo decía lo de la campaña de los indicadores el objetivo se cumplió pero el resultado en efecto puede ser muy diferente entonces creo yo que ahí vale la pena analizar el 3x1 desde una perspectiva de qué tipo de acciones realmente se están generando y hasta dónde son acciones que propician la consolidación del tejido social y por tanto de movilización o de participación ciudadana o si son acciones que llegan de fuera llegan y aterrizan y no hay vínculo con la comunidad entonces por eso puedes explicar que no si no hay comunicación si no hay interacción pues no no pasa creo que nos puede abrir ahí pistas de análisis en torno a la participación de acuerdísimo con el tema de diferenciar territorio y municipio en el entero el municipio será la delimitación administrativa y el territorio tiene más que ver y eso lo ves muy claramente por ejemplo frontera Guatemala Chiapas donde es lo mismo las mismas familias la misma cultura las mismas prácticas sociales etcétera y la misma acción colectiva pero hay la frontera entonces ahí creo yo que que es bien interesante esa discusión este bueno creo que aquí lo dejaría Judit felicitándote mucho este porque creo que esta cosa de mostrar cómo se da esa tensión entre una política de orden nacional y cómo esta aterrizando local y cómo puedes mostrar esa tensión me parece a mí súper aporte en el tema migración por supuesto y por supuesto en muchos otros temas aquí lo dejaría y muchísimas gracias y al revés muchas gracias doctora Gabriela Sánchez abusamos del tipo que es tres trabajos no tres trabajos realmente pues es mucho trabajo por hacer muchas gracias por los detalles de las aportaciones que me parece que sirven mucho a los proyectos pasamos antes de que ella suger hay una sesión de si alguien tiene una pregunta en lo que se animan yo tengo Rosal está bien metido lo de innovación de las otras no hay que estar tan innovando bueno buenas tardes yo soy estudiante de doctorado del cuarto semestre y yo estoy haciendo evaluación de impacto de políticas de innovación entonces a mí me llamó mucho la atención la metodología que está empleando la doctora de hecho tomé nota de cómo va a analizar los datos aunque entiendo que eso es desde una visión metodológica y yo me voy a ir a los resultados que aquí en México definitivamente acabo de estar recientemente en un taller lo llamaron latinoamericano lo organizó con ACID y efectivamente ellos reconocen que en México no hay evaluación de impacto de las políticas públicas precisamente porque se carece de las bases de datos muchas veces por cuestiones de la propia seguridad de los datos que no pueden ser del todo públicas y en otra porque tampoco se le da seguimiento a los proyectos entonces tampoco se tienen esas grandes bases de datos entonces bueno yo estaría interesada en conocer un poco más lo que está haciendo la doctora Jesús gracias yo muy rápido en lo que los demás se hacen el proyecto de Cristina yo no conozco el tema tampoco pero he escuchado las exposiciones de Cristina durante casi todos los años que tengo en el colegio a mí a mí tampoco me quedó claro ya lo comentaron aquí quizá porque yo no conozco el tema pues esto de cuáles son los tipos de cooperación internacional me parece que a mí me gusta mucho trabajo entender el texto porque yo no se me hubiera gustado que al principio cuando ella habla además de definir lo que es pues como que hablar de los tipos de cooperación internacional qué es cuáles son las más frecuentes etcétera porque de esa manera a lo mejor para mí que no conozco el tema hubiera sido más fácil entender cómo ella va relacionando luego estas tres categorías que ya muy bien sintetizó la doctora Gabriela Sánchez entonces para los que no conocemos el tema pues sería como a lo mejor no es el propósito pero para un público más amplio como que andar un poco en la conceptualización en los elementos de la cooperación internacional para poder entender el capítulo del texto del texto de la doctora Gloria que también me parece súper interesante pero que tampoco conozco porque yo trabajo otros temas pero también las he escuchado me parece me pareció clara claro el texto la descripción pero me surgieron también dudas porque con ustedes que exponen temas de sociedad civil como que he aprendido que las fundaciones son distintas a las organizaciones entonces yo decía cómo comparar una fundación comunitaria como uno de los tres casos con las otras dos ya de entrada como creo que aquí ya lo habían dicho tiene unos propósitos y también me causó mucho ruido ese tipo de intervención desde adentro participativa y desde afuera me parece que en la participativa hay una referencia teórica conceptual al marxismo que ha planteado la participación acción para la transformación social creo que es una referencia conceptual de las que me parece que sería no se puede dejar de mencionar ese elemento teórico de su procedencia y en el caso de Judit a mí me parece que se ha ampliado mucho la información y se ha ajustado el tema pero me parece que hay una yo encontré como una vamos a decir disociación entre el objetivo del trabajo y el enfoque de política que tú quieres hacer para mí como tú dices las dificultades tú quieres como objetivo analizar las dificultades que hay entre los actores para la implementación de esta política y bueno para eso yo voy a estudiar la agenda cómo se construyó la agenda a mí me parece lo más lógico es analizar la implementación de la política porque es la implementación donde se ve el cómo realmente actúan los actores por si funcionan los actores dentro de una arena de política y además qué recursos ponen en juego qué actores que no estaban previstos en la mayoría de los casos en la agenda aparecen en la implementación y juegan roles más importantes a veces que estaban previstos en la agenda a mí no que te quiera evangelizar con los enfoques que yo uso pero me parece que lo voy a decir es que el enfoque de reales y políticas sería muy bueno para este tema porque justamente permite identificar qué actores participan cuáles son más o menos sus intereses y sus agendas de cada actor y con eso si tú lo que quieres saber es cuáles son los límites pues no se pueden entender los límites sin la actuación ni el comportamiento de los actores que participan en la política a mí me parece no sé yo lo comento solamente para sugerir pensarlo un poco más o a lo mejor empezar con la agenda pero seguir con la implementación me parece sí que el Estado de México es un caso creo que en la literatura hay estudios tú según para el Estado de México encontraste no muchos para el estudio de casos pero creo que en tesis de maestría y doctorado tanto en el colegio como en la universidad del Estado se ha analizado mucho ese tema y no para el Valle de Toluca sino para el sur que es donde está la mayor bueno ahora en Catete y otros municipios del Valle de México pero el sur del Estado ha sido tradicionalmente los municipios que expulsan población entonces en tesis de el sur que en tesis a lo mejor vas a encontrar también información para eso gracias doctor en primer lugar felicitar a las tres investigadoras me parecen muy bien planteados los avances y en el caso de la doctora Pérez Soria o su protocolo general de la investigación aunque ya le mandó algún tipo de avances también en ese sentido creo que se cumple ampliamente el objetivo del seminario en cuanto a la doctora Cristina Gerardo es interesante que muchas de estas figuras dicen datan de 100 años o quizás 80 años no sé si en el trabajo mismo aunque sea muy referencial muy corto pero si hubiera algún dato de esto porque es llamativo como quiénes fueron por dónde fueron o en qué materias fueron porque pues son prácticamente los 100 años de vigencia del modelo jurídico actual del país de 1917 para acá entonces habría que insertar un poco a los que estamos en nuestro terreno de los derechos y esto como otras actividades que se fueron dando en esta cooperación internacional pero que tienen que ver con derecho internacional derecho diplomático no lo sé porque había que ver cuál fue hacia dónde se inclinaron pero es un dato muy de cómo ya se daba seguramente desde el porfiriato final hubo ya una gran liga de orden internacional con bancos con compañías con inversiones extranjeras pero no exactamente en la cooperación como lo están planteando en este dato ¿no? pero probablemente para el lector un poco leo como nosotros que no estamos en esos temas muy sociales de planteamiento pues nos llamaría la atención antes del trabajo muy técnico que está muy bien elaborado pues ese tipo de datos ¿no? creo que sería enriquecería muchísimo el trabajo que tiene la doctora Guadarrama sin duda pues ya es muy experta en este tipo de temas que se está tratando me parecen muy interesantes los comentarios de Judit particularmente que les puedo reiterar la doctora en cuanto a la metodología y esto ¿no? pero a decir los que somos muy ajenos a esto creo que nos ayudaría también para entender la profundidad del fondo y de la técnica que se va haciendo y de la propia doctora Judit Peresoria ya que se dijo pero creo que el asunto migratorio es muy dinámico y ha sido muy dinámico en México pues por las razones que sabemos ¿verdad? porque estamos frente a uno de los más grandes pueblos de atracción migratoria quizá el mayor pues que son los Estados Unidos ¿verdad? y somos el vecino de los Estados Unidos para bien o para mal como les dije aquí estamos y eso va a ser de siempre pero esta dinámica es muy fructuante y muy oscilante ¿no? y los cuando menos el último año por lo que todos sabemos pues esto ha cambiado un montón ¿verdad? y probablemente esperemos que no van a ser a los cuatro años ¿verdad? porque sabemos ojalá y no se vayan a ir a ocho yo estoy seguro que serán cuatro si es que los cumple si es que los cumple si es que los cumple pero ha habido cambios sustanciales pero sustanciales en este año en ese tipo de políticas y curiosamente parece que las las remesas no han variado no a contrario parece que se incrementaron lo cual me parece también muy contrastante ¿no? no sé si por los que ya están de aquel lado y que están en una situación de que van a ser deportados en fin pues mandan un poco más de dinero no lo sé pero quizá aunque sea muy coyuntural el asunto porque es muy coyuntural el tema que plantea pero creo que va a ser de una enorme trascendencia para el país y como el proyecto dura dos años hasta donde vean el protocolo pues le toca ahora sí que completamente pues cubrir ese espacio ¿no? veo las cifras y todo pues sepa bueno lógicamente sepan el 14, 15, 16 pero el 17 ha sido fundamental para este tema ¿no? después dentro de la dinámica migratoria este año va a ser fundamental por todo lo que ya sabemos tanto de las reglas que se están poniendo allá como las incipientes que se están poniendo aquí la UNAM por ejemplo sacó un programa muy interesante de atención a los posibles deportados en el programa este de los Dreamers que ya se modificó la ley de educación entre otras cosas que no fue fácil una ley de educación que pues es difícil modificar y se modificó rápidamente para que hubieran menos requisitos universidades y centros de educación superior para poder absorber esta migración comillas que es generalmente regresar al país pero es un tipo de migración de regreso y creo que este tipo de figuras que están apareciendo en este año van a ser fundamentales para el estudio de la migración en México yo voy a llamarle la atención a los ciudadanos creo que sería todo bueno si nadie más quiere hablar entonces le damos la palabra empezamos por Cristina muchas gracias por el comentario por supuesto esto enriquece y hace que estamos cerrando los proyectos porque están los abiertos entonces es muy importante para ver cómo seguimos y estamos abiertos los cerramos aprovechamos yo creo que esta cooperación lo voy a dejar ¿por qué? porque yo te he hecho un proyecto de año 2014 y en 2014 o sea ¿por qué no estoy estética? ayer en 2014 se me hizo la pregunta bueno a ver ¿qué hay de cooperación? ¿dónde está parada? ya había salido la red ya había salido la agencia ya tenía un observatorio una maestría es decir la academia tenía ya grandes conferencias entonces yo decía ¿qué hay de cooperación? ¿qué hay? y lo mejor era el acceso a la información pública y que la mesita la agencia de cooperación internacional nos diera datos bueno si yo tenía que haber escrito yo presentaba la procesada un banco o sea tengo las cartas de contestación de acceso a la información son data antena así claro claro nada y aquí yo fui muy dura con la agencia del ciclo porque decía no podemos tener ningún tipo de cooperación ni de dónde me atrase ni de dónde va pero entonces no me di por decir y seguí con la base de datos de ustedes del observatorio y con la base de datos de toda la agencia de conversación internacional que es nuestro país y eso me decía pues voy más de los proyectos o sea que los temas se fueron añadiendo se fueron añadiendo y yo dije y bueno me traje el tema más de la institucionalidad que no es solo la ley no es solo sino otras cosas y y después me llegó el tema de los métodos de desarrollo sostenible entonces yo creo que para esto que es un capítulo aclarar algún tema como tú dices de desarrollo sostenible o de o de los tipos de cooperación eso lo hice en los productos que yo ya tengo porque en este proyecto de cooperación hice como cinco capítulos y entonces poder poner ver el capítulo tal o ver el capítulo tal o sea eso está hecho es lo que tú decías uno da por entendido muchas veces que ya todo el que le lo entiende pero eso no es un problema yo creo que me deja bien este proyecto en los métodos de desarrollo sostenible no los indicadores ¿por qué? porque los indicadores yo cuando me empecé a poner cuando estoy en la reunión donde usted demora que estaba gobierno que estaba en el civil y alimentero dentro de esta movida de los indicadores y bueno por supuesto que el concepto de desarrollo yo creo que cambia pero cambia ahí vamos a ver y el tema emergente los temas emergentes es lo novedoso el derecho humano que abona al concepto de desarrollo guarda de género producción y consumo derecho humano desde desigualdad sobre todo pero la pregunta sigue siendo estamos preparados para eso los proyectos de cooperación internacional están preparados para abordar el sistema emergente ¿cómo le van a entender? o sea yo creo que si si mi proyecto sigue sigue por ahí pero va a seguir siempre viendo no con el acceso a la información a los ejercicios creemos sino con el acceso a la información a los proyectos que uno se va enterando o va sabiendo o con la política de desarrollo o con la política de desarrollo exactamente y multi-actoral para decir bueno si estos temas emergentes puede ser entre la innovación social los estamos vamos para allá vamos para allá yo pienso que a lo que está diciendo todavía las secretarias de Relaciones creo que tenían una disinción ¿cómo? las secretarias de Relaciones exteriores creo que tenían una dirección general sí pero justamente también en el libro de 100 años yo pongo así ese capítulo un párrafo grande pero el mismo libro concluye que institucionalmente está el cancillería de Relaciones de Relaciones estamos años luces para tener una sistematización y una institucionalidad de la cooperación de los intereses es un libro maravilloso porque cuenta todo lo que México ha hecho sobre la cooperación pero ¿por qué fue un embajador y por qué tuvo una relación en el exterior y por qué fue canciller porque si no es su propia experiencia que le dio la información al autor de Guilo pero si no no podría entender y después respecto a lo que me dicen en este proyecto que están haciendo creo que cada vez sí me interesa mucho de las prioridades regionales yo lo llevaría a prioridad al territorio por supuesto yo creo que hay falta de llevarnos para el territorio porque no aportaría mucho a ver qué prioriza la agenda eso sí no yo creo que sí lo demás yo creo que no lo cierro el proyecto lo voy a seguir porque ya te digo salieron tanto sus proyectos ahora que llegó con Florencio nosotros en el sabate hicimos cooperación técnica no reembolsable hicimos la cooperación de la industria aeroespacial porque no tiene nada que ver y fue la convergencia tecnológica de conocimiento en la era espacial que es el sector más dinámico de México y más avanzada la cooperación internacional o sea Italia lo hemos enterado la agencia de la operación italiana bueno pero con la agencia de la operación ¿sabes que ahora lo que nos decimos? nosotros decíamos ¿cómo aparece Itakia? pero la agencia de la operación italiana ha proporcionado todos los software para hacer los mapas a la cooperación o sea no, nadie se entera nosotros no entramos con la maja de italiana o sea nada que ver entonces sí es organización italiana es a un nivel pero bueno sí lo veo el proyecto no lo cierro yo seguiré muy bien está muy bien gracias gracias que bueno te amo sí la emoción doctora pues yo también comienzo agradeciendo mucho que me hayan leído y sus comentarios que sin duda enriquecen lo que queremos continuar haciendo en este caso Ismeralda que está en Chiapas como investigadora ya en el CIESA y que ella es la que tiene pues el contacto directo con las organizaciones y la que ha estado inserta a veces en la propia acción de las de las organizaciones y derecho pues que ha aportado como la base empírica de las entrevistas me parecen muy ricos los comentarios y creo que ponen los puntos que efectivamente han sido difíciles para intentar que aquella que hacemos como investigación pues pueda aportar resultados que sean válidos y libres y que justifiquen lo que la tarea que y el objetivo que nos proponemos ¿no? si ha sido difícil y creo que ustedes lo han capturado muy bien lo que nosotros hacemos en el artículo si es más una tipología que un tipo ideal pero no podíamos nosotros dejar de ver lo que se podía dar ahí como el ideal en términos del discurso contemporáneo de género toda esta idea de las mujeres como protagonistas de su propio desarrollo que pues a partir de toda esta difusión de lo que es la igualdad y la igualdad en la participación y la visión sobre todo de Amartya Sen sobre el desarrollo pues ha permeado mucho en el caso de cuál es la visión de género yo creo que nosotros ahí creamos alguna confusión al manejar la tipología y al mismo tiempo poner esa visión del tipo y de lo que se consideraría el tipo ideal yo debo decir que después del trabajo pues se cuestiona también esa visión de la mujer protagonista de su desarrollo porque pareciera que en los otros casos no hay ese desarrollo y efectivamente como bien lo aporta y lo percibió si hay toda esa transformación además se va dando en distintos momentos del actor de las organizaciones y de las mujeres al interior de las organizaciones si creo que ahí se apuntan problemas conceptuales que en los que tal vez habría que definir cuál es más la posición o entrar profundizar en esta discusión ¿no? sin duda no se trata de regresar a que las mujeres no sean protagonistas sino de realmente ver qué pasa cuando participan ¿no? que es otro problema si también hay este dilema que se advierte entre la evaluación y la investigación debo decir que desde que empezamos a trabajar esas cuestiones de desempeño asociativo se planteaba ahí si se podía construir un instrumento de evaluación de las organizaciones y si esto se veía como investigación en algún momento se pensaba más como el diseño de una herramienta hasta como una patente que pudiera aplicarse a que las organizaciones se auto-evaluar y bueno cuando se aplica el instrumento la idea nuestra no es evaluar a las organizaciones sino y quizá eso no queda totalmente claro en el texto sino ver si esa concepción de género incide en el desempeño evaluado de alguna manera visto de alguna manera y el cuestionario es realmente solo una herramienta para intentar trazar esa vinculación creo que esto nos motiva mucho a la reflexión porque bueno la idea es seguir trabajando un poco las organizaciones de mujeres ver cómo se construyen efectivamente las interacciones ya en la participación y al mismo tiempo profundizar en los tipos de interacción yo creo que efectivamente a veces lo que pasa también es que los textos como tienen límites para pensar que va uno a proponer un artículo en fin no deja no le deja a uno explicitar por ejemplo el papel de los de los componentes o profundizar en algunas preguntas y yo creo que hay ahí una cuestión también que se ha comentado que también es pregunta para nosotros en términos de esta visión de género el hecho de que la participación desde fuera logra también muy buenos resultados y no nos dice cuál es el papel que realmente desempeñan las mujeres que trabajan en la organización en este caso por ejemplo en la organización internacional sin duda hay ahí mujeres muy comprometidas muy conscientes muy participativas y muy vinculadas con la comunidad la acción de la organización pues se ve desde fuera un poco en términos del proyecto de la organización de cómo vea el país pero el hecho de que si no soy protagonista en el caso de alguna de las organizaciones el hecho de haber sido beneficiaria de la organización me da mayores capacidades para enfrentar los problemas y muchas veces eso no se da yo creo que nos plantea que nos han planteado hoy en el seminario muchas vías para profundizar en el trabajo y espero que las van a ver ustedes reflejadas en un trabajo próximo en un poco en esa reflexión profunda yo les agradezco mucho a Judit y a Gabriela esa riqueza y bueno pues creo como lo señaló mi doctor Quintana y Cristina pues el seminario cumple esa función porque nos permite procesar en esa reflexión desde una lectura distinta porque muchas veces uno pues lee lee y no no lo percibe desde fuera entonces pues muchas gracias y pues esa sería mi reflexión y comparto con ustedes a partir de sus de sus preguntas y que me parecen muy muy malas muchas gracias por último bueno yo nada más agradecer la doctora Gabriela la doctora Cristina bueno hay muchas cosas que tengo que repensar y tengo que ver la forma como incorporarlas para ajustar otra vez el proyecto de investigación tenía por ahí una tarea pendiente de la sesión anterior que era ajustarlas a los estudios municipales y ese en el sentido fue que hice una relectura traté de buscar cuál era la peculiaridad pero digamos si ya si ya he logrado al menos algo hay unos temas aquí que yo solo los puedo resolver ya no creo de las otras que ustedes dicen no o sea ya son cuestiones que ya hay que tomar contenido quírico nada más una relación de cómo aquello que no era como que no era importante la migración en el estado de estudios previos yo tomé lo de estudios previos y las investigadoras sobre todo consideren que a pesar de los volúmenes de migración tanto internacional como interno o sea el número que recibe y el número como señala el doctor que está recibiendo de migrantes retornados es de las principales entidades que están seguiendo en el estado de unidad oye nada más hay una precisión no es o sea la forma en que lo expresas es que no es un asunto de interés o sea no es que no sea importante sino más bien lo que me quedó a mí como idea a lo mejor lo estoy leyendo mal es que no es un asunto que dé lugar a una política o qué sé yo pero creo que que de hecho es impresionante a pesar de eso entonces los programas digamos de atención a necesidades de migrantes en Montelos son pocos en el estado entonces ahí es donde está ese como claro eso es a lo que yo quería y nada más contesto por ahí a la doctora Cristina cuando preguntaba bueno y es negativo o positivo que no se implemente en la regla de migración claro cuando son los estudios de evaluación dicen que es negativo pero los estudios cualitativos dicen que cuando cuando se sale y recae en la población es positivo porque aumenta la participación ciudadana y eso no está en las reglas de operación no solo los migrantes pueden proponer proyectos sino una casa de fuerza pero eso yo digo lo que es positivo porque si no las diferencias se van a encontrar ahí justo en las localidades y en las localidades cómo se involucran los habitantes de las localidades y cómo se involucran los migrantes y su representación pero si vete a trabajo ¿eh? no porque no traigan más protocolos que no lo que hagan yo es que uno que lo que hacemos es el protocolo lo que terminamos el proyecto hay un sapismo entonces no con esta intervención de la doctora hasta eso muy bonito felicidades